Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, gracias Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh Señor, tú eres bueno Dios te bendiga, Dios te bendiga en esta noche, Dios los bendiga, amados hermanos, amigos, bendiciones poderosas para cada uno de ustedes En esta hora Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los llene de su preciosa presencia Dios sea con tu familia, con tu casa y la gracia del Señor cubra tu vida en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo, te damos honor y te damos gloria, aleluya Dios los bendiga a todos, amados hermanos, amigos, muchas bendiciones en esta preciosa noche del Señor Cómo romper atmósferas espirituales contrarias Te doy la bienvenida en el nombre de Jesús a esta noche de liberación Será una noche para romper atmósferas contrarias Así que te bendigo en el nombre de Jesús, te saludo en esta noche preciosa Aunque ya un poco avanzada la noche Pero damos gloria a Dios que nos da la posibilidad de traer esta palabra Creo en el nombre de Jesús, que la atmósfera contraria en la que has venido desenvolviéndote Va a ser desecha por el poder de Dios en esta noche Si usted necesita liberación quédese por allí Porque al final vamos a estar orando para que seas libre en el nombre de Jesús Creemos en el nombre que es sobre todo nombre Y en ese nombre, en el nombre de Jesús Reprendemos y echamos fuera al diablo y el diablo tiene que irse Así que te bendigo en esta hora Y algo grande Dios tiene para ti esta noche Bendiciones poderosas para todos los que se conectan a través de YouTube A través de Facebook Dios es bueno, Dios es maravilloso Dios es grande Así que bendigo tu vida Y te doy la bienvenida a este tiempo de conexión con la palabra Bendiciones poderosas, los saludo en el nombre de Jesús Gracias por conectarte con nosotros Y esta noche, cómo romper atmósferas espirituales contrarias Muchas personas están viviendo sus vidas dentro de atmósferas espirituales contrarias Y Dios hoy, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender cómo romper esas atmósferas espirituales Así que si usted es uno de esos, yo estoy seguro que esta palabra te va a bendecir, te va a ayudar Aleluya A poder vencer al enemigo en ese terreno en el que está contaminando tu atmósfera Esa acción del enemigo que está contaminando tu atmósfera, la atmósfera espiritual Así que los bendigo en el nombre de Jesús a todos Gracias por conectarse con nosotros en esta preciosa noche del Señor Comparta con alguien esta palabra, dele like Aleluya en esta hora Gracias Espíritu Santo, amén Vamos a estar orando, claro que sí Mi hermana Eloisa En el nombre del Señor, por favor Al final de la transmisión, mi hermana Eloisa Póngamelo por allí Para que, aleluya, pues lo tengamos en cuenta Y oremos por esa corte mañana En el nombre de Jesús Creemos que Dios es Dios de segundas oportunidades Aleluya Dios nos da oportunidades El asunto es que nosotros querramos, claro que sí Pues aprovechar las oportunidades que Dios nos da en nuestra vida Así que los bendigo a todos Gracias por conectarte Gracias por estar una vez más con nosotros en esta noche Que va a ser noche de liberación Noche donde usted, aleluya Va a romper esa atmósfera espiritual contraria Por el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Nos vamos a levantar como guerreros Nos vamos a levantar, aleluya Como hijos de Dios Nos vamos a levantar como vencedores en Cristo Jesús Nos vamos a levantar, Dios mío Con el poder de la palabra Con el poder del nombre de Jesucristo Para romper toda atmósfera espiritual contraria Alrededor de tu vida Alrededor de tu casa Alrededor de tu familia Y yo creo que esto es necesario Para que usted viva, aleluya En victoria En victoria En victoria No conozco cristianos derrotados Yo no creo ni conozco cristianos derrotados Aleluya Bendito el nombre de Jesús Porque ya Cristo nos invistió con una victoria segura Gracias Espíritu Santo Pero es necesario que nosotros rompamos Esas atmósferas que tienen atrapadas a muchas personas Que tienen atrapadas familias enteras Y vamos a verlo esta noche Gloria al nombre de Jesús Y creo por el poder del nombre de Jesucristo Que esto va a pasar en esta noche tan preciosa Así que compártanle esta palabra a alguien Denle like en Youtube Para que Youtube se lo muestre a otros Compártanlo en Facebook Estamos transmitiendo por las dos plataformas Los bendigo y les doy la bienvenida esta noche Gracias por conectarte con nuestro canal Profeta Peter Josué Y también les doy la bienvenida A los que están por primera vez Escuchando Aleluya En este live de Youtube y Facebook también Este tiempo de palabra Y este tiempo de poder En el nombre poderoso de Jesús Si usted necesita esta noche ser libre Libre por el nombre de Jesucristo Pues usted no se vaya Porque al final vamos a estar orando Por liberación Liberación Gracias Espíritu Santo Y creemos que usted va a ser libre Creemos y así lo declaro en el nombre de Jesús Satanás tú no me ministras Te reprendo en el nombre de Jesús Te reprendo Satanás en esta hora Tú no me ministras a mí A mí me ministra el Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Tú eres bueno Así que en el nombre de Jesús Declaro esta palabra Declaro esta palabra Que será libre en esta noche Libre de ataduras Cadenas de iniquidad Caerán en el nombre de Jesús Demonios saldrán en el nombre de Jesús Y hoy habrá una victoria más Sobre las fuerzas del mal Aleluya Sobre las fuerzas del enemigo Usted se va a levantar En el Señor Jesucristo Aleluya Y yo creo que usted va a tener Una victoria esta noche linda Una victoria linda Así que te bendigo Te doy la bienvenida Y te agradezco que estés con nosotros Ya siendo parte de lo que Dios Está preparando para usted esta noche Cómo romper atmósferas espirituales contrarias Es la palabra de esta noche Esto va a estar poderoso Poderoso Porque quizás usted no está En medio de una atmósfera espiritual contraria Pero nadie está exento de ella Al mismo tiempo quizás Alguien que usted conoce Está en medio de esa atmósfera Y necesita ser libre Usted le va a llevar la palabra Porque Dios te va a usar Para libertar a otros Dios te va a usar Para que el diablo corra Dios te va a usar Para destruir las fortalezas del enemigo Y usted tiene que estar preparado Porque en cualquier momento Dios lo envía Oh Dios mío Lo estoy recibiendo del espíritu Ahí hay gente que en cualquier momento Dios los envía Ahí hay gente que me está escuchando En esta hora Que en cualquier momento El espíritu santo los envía Los envía Aleluya En una misión Para libertar a alguien Para sanar a alguien Por el espíritu de Dios En el nombre de Jesús Aleluya Así que vaya preparándose Vaya preparándose Yo veo manos Que Dios está preparando Aleluya Yo veo unciones Que están descendiendo Aleluya Gracias espíritu santo Veo planes Que se están concretando Planes divinos de Dios Veo propósitos Que están al manifestarse Dios mío Gracias Gracias espíritu santo Tú eres bueno Y para quién Para esos que creen Para esos que Aleluya Dicen Señor aquí estoy Úsame como tú quieras Eme aquí envíame a mí Para ese que dice Eme aquí envíame a mí Aquí el Señor Te está hablando esta noche Prepárate porque te envío Prepárate porque te envío Prepara tu casa Porque te envío Aleluya Prepara ese matrimonio Porque los envío Los envío Los envío Aleluya Hay gente que tiene Que ser libre Y quién Dios Está preparando A usted lo está preparando Está preparando Su casa Está preparando Su familia Para que otros Sean libres Para que otros Sean sanos Para que usted Se ha enviado A romper esas Atmósferas espirituales Que tienen atados A tantas personas Estancados A tantas personas Preocupados A tantas personas Dios es bueno Dios es maravilloso Y te quiero Bendecir en esta noche Saludarte En el nombre de Jesús A través de Facebook Y Youtube Estamos transmitiendo En esta hora Que bueno es el Señor Que nos permite Llegar con esta palabra Hasta tu casa Hasta tu vida Gracias Quiero agradecerte En esta noche Porque siempre Nos abres la puerta Cada noche Nos abres la puerta Para poder llegar Hasta tu vida Con una palabra Para poder hablarte De parte del Espíritu Santo Cada noche Para que cada noche Seas bendecido Con lo del cielo Es posible que usted Que me escucha Haya sido bendecido Hoy Por múltiples Bendiciones Porque eso es lo que Hace el Señor Bendecir a su pueblo Pero quizás faltaba La bendición espiritual Del día Quizás Dios te dio Los recursos Las provisiones Quizás Dios te dio Buenas noticias Quizás Dios hizo Muchas cosas El día de hoy Sanó quizás a alguien Pero una bendición espiritual Que proviene de su palabra Y de su espíritu Y el Señor no quiere Que te vayas a la cama Sin recibirlo Pero quiero agradecerte Porque tú eres una mujer Y un hombre de fe Que Dios está preparando Y por eso Cada noche Aleluya Y porque amas a Jesús Más que a todos Más que a todos Abres la puerta Para que entre la palabra A tu vida Para que entre la palabra A tu casa Yo estoy viendo Y el espíritu me está hablando Que hay casa Dios mío Esto está ya profético Y estoy viendo casas En esta hora Que porque esa mujer Permitió que la palabra Entrara Señor gracias Espíritu Santo Que porque esa mujer Aleluya Así me habla el Espíritu Santo Y me la enseña Porque esa mujer Dejó entrar la palabra Ahora ya está Su marido Incrédulo Y hasta su marido Conflictivo Y hasta su marido Con problemas Ya le está diciendo Y que es lo que dice El profeta Que es lo que está hablando Y ya se está Interesando Por lo que usted está Poniendo allí Y viendo Y que es lo que está hablando Ese hombre Y ese hombre de Dios Y como es Y se está interesando Por lo de Dios Porque es que cuando La palabra entra No solamente entra Tu espíritu Es que crea una atmósfera No es que solamente El espíritu le acomoda Tu espíritu Dios mío Siento la presencia De Dios aquí ya Gracias Espíritu Santo Gracias por estar aquí No es que la palabra Que aquí sea dicha En el nombre de Jesús Entra a tu espíritu Gloria al nombre del Señor Y es acomodada Por el Espíritu Santo Es que también crea Una atmósfera Una atmósfera Alrededor de ti Esta palabra Que no es palabra de hombre Sino palabra del espíritu Gracias Espíritu Santo Eso está creando Una atmósfera a tu alrededor Y ese que está allí Metido en vicio En problema Quizás que no cree en Dios Ateo Agnóstico Dudoso No sé lo que puede estar pasando Y aconteciendo Pero ese hombre Con ese corazón duro Como que se le está aflojando Porque él está sintiendo Que hay una atmósfera Y de eso es lo que vamos a hablar Esta noche Él está sintiendo Que hay una atmósfera Esa casa está sintiendo Que hay una atmósfera Esos muchachos están diciendo Dios mío ¿Por qué está hablando Ese hombre de Dios? Y solo porque usted es mujer O porque usted es hombre Dejó entrar esta palabra Que está respaldada Por el Espíritu Santo Para que Aleluya Bendiga tu casa Bendiga tu casa Bendiga tu casa Oh bendito el nombre de Jesús Así que los quiero bendecir A todos en esta noche Demen unos minutos Porque quiero saludar Honrar al Padre Mujer fiel Sierva del Dios Altísimo Dios te bendiga Vamos a ver si podemos Saludar a todos Los queremos saludar A todos Dios es bueno Y maravilloso Demen unos minutos Para saludar Y bendecir a este pueblo Y vamos a comenzar Con esta palabra Acuérdate Hay una atmósfera Contraria Que va a ser rota En esta noche En el nombre de Jesús No es en el nombre De ningún hombre Sino en el nombre de Jesús Así que no se vaya Porque yo creo En el nombre del Señor Que usted se va a ir en paz Usted se va a ir bendecido Usted se va a ir Con atmósferas limpias Atmósferas limpias No contaminadas Por el diablo El Señor lo reprenda Así que te bendigo En esta hora Wendy Larios Vladimir Sedano Cardelia Abreu Sara González Brenda Morán Darby Hernández Biese Interpreti María Robles Bendiciones para todos ustedes Jané Aleluya Eloisa Fernández Bendiciones Mónica León Gisela Santiago Marcia Mayua Aleluya Winnie Abreu Edu Arvadillo Dios los bendiga mucho Acá estamos saludando En YouTube En esta hora Jesucristo vive Y vivirá por los siglos Bendiciones para ti Cardelia Abreu Tatiana Enríquez Bendiciones para ustedes Amadas hermanas En Cristo Jesús Cindy Vergara Mi hija Dios te bendiga Lesbia Bonilla Muchas bendiciones Poderosas Para tu vida En esta hora Karina Smith Gisela Santiago María Robles Ricky Fernández Dios los bendiga Mis amados hermanos Que bueno Que esta noche Están ya conectados Con el cielo Joani Beliz Dios te bendiga Gabriela María Asencio Leonor Seminario Gwendoli Villegas Bendiciones también Para ti José Bautista Joy Manem Bendiciones Margarita Baltodano Francisca Mengiva La Ley de Alora Leonor Rodríguez Gabriela Lucas Salazar Dios los bendiga María de los Ángeles Váez Bendiciones Luis Castro Cindy Flores Carlos Guevara Bendiciones Jeter Rodríguez Mujer de Dios Te bendigo en el nombre De Jesús En esta hora La gracia del Señor Sea contigo Por los siglos Por los siglos De los siglos Porque vas a reinar Con Cristo Vas a reinar Con Cristo Tú y tu casa Vas a reinar Con Cristo Jeter Vas a reinar Con Cristo Vas a reinar Con Cristo Por los siglos De los siglos Aleluya Gracias Espíritu Santo Iliana Padilla Bendiciones También para ti En esta noche Leonor Rodríguez María del Carmen Piñeiro Nelly Fiallos Vanessa Gabarrete Bendiciones Mujer de Dios Mirta Busi Gloria al nombre De Jesús Sabina Bravo Dios te bendiga Sandra Mateo Surzu Martínez Aleida Lora Aleluya Bendiciones Para todos ustedes Elmer Aleluya Bendiciones Para ti Richard Mayer Un abrazo grande Te bendigo En el nombre de Jesús Ellen Guerrero Sergio López Vicky Cardel Dios los bendiga Nelly Fiallos Leonor Rodríguez María Asencio Mario Francisco Rugama Muchas bendiciones Para ti también LG bendiciones Elmer Cari Bendiciones En esta hora Dios los bendiga Héctor Pérez Dios los bendiga Amados hermanos Hermanas Verónica Rodríguez Brian Cartagena Axel Langoni Laura que está por allí Dios te bendiga más Sonia Aleluya En unos minutos Vamos a estar comenzando Comenzando con esta palabra Gisela Dios te bendiga En esta hora Aldo B Dios los bendiga Poderosamente Que bueno que están con nosotros Katy Numa Dios te bendiga Ernestina Fuente Andrea Díaz Eric Corrales Alexis Vargas Berta Suárez Marisabel Cárdenas Conectadísima con el cielo Gabriel Cuevas Dios te bendiga Lucina Salinas Dice presente Noemí Reyes Bendiciones Poderosísimas En esta hora En esta hora Para ti Gracias Espíritu Santo Silvia Cornalo Adolfo Chapuz Fabiana Rotella Tuca Bandanz Dios me los bendiga Amados hermanos Les amamos En el amor Del Señor Está Verónica Rodríguez Aleluya Que bueno que esta familia Está creciendo Bendigo en el nombre del Señor Estefany Cornejo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Estefany Hoy hay una palabra para ti En el nombre del Señor Yo lo creo en esta hora Gracias Espíritu Santo Te bendigo en el nombre del Señor Dios es bueno Dios es bueno Vamos a estar ya casi Comenzando Carolina Rolán Carlos Guevara Espero que no se me vaya nadie Por allí Sin ser saludado En esta hora Daisy Dios te bendiga Aleluya Marta Palencia Bendiciones poderosas María Asensio Dios los bendiga Aleluya Que bueno es el Señor Almadelia Hernández Bendito el Padre de Gloria Carol Rivera Y estamos ya casi Al comenzar Martín Adulfo Dios te bendiga Bendiga más a ti Y toda tu familia Dios los bendiga a todos En esta noche linda Esta noche Vamos a romper Atmófenas Espirituales Contrarias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Armando Ávila A ti y Angélica Los bendigo en esta hora Dios te bendiga Rayito Celestial Bendiciones para ti En esta noche Dios es bueno Dios es maravilloso Que no se me vaya nadie Sin bendecir en esta hora Irma Santillán Dios te bendiga Aleluya Rosa Maciel Bendiciones para ti También Mariana Rubio Dios sea con todos ustedes Amados hermanos Amigos La familia ha ido creciendo Rápidamente Damos gloria a Dios Yesenia Herrera María de la Luz Por Cayo Gracias por estar con nosotros Aleluya Dios me los bendiga Eddie Hernández Carolina Ya creo que la bendije Dios te bendiga más Mario Ernesto Francisca Oralia Lara Yesenia Herrera Yesenia Herrera Carmen Bustamante Sonia Evelyn Jenny Rivera Dios me los bendiga Hilda Cáceres Espero que no se me vaya nadie Kathy Cristóbal Flor Alicia Ramírez Dios los bendiga En esta noche Yareli Macías Bendiciones para ti Flor Solórzano Gustavo González Maite Fernández Hermanos Es una familia Inmenza Gloria al nombre de Jesús Por eso Evelyn Dios te bendiga más Mónica Tati Bendiciones También para tu vida Mirta Guzmán Dios me los bendiga Angélica María Néstor Rodríguez Lupe Torres Giné Bustos Mariana Rubio Dios me los bendiga Amados hermanos Aleluya Y si se me quedó alguien Hermana Leo Guardado Bendiciones Carla Guandique Les abrazo en el nombre de Jesús Espero que nadie Se me haya ido En esta noche Dios me los bendiga mucho Dice Karina Somos muchos ya La gloria se la damos al Señor Hazel Manzanares Abrigo María Bendiciones poderosas Para todos ustedes Cómo romper ataduras Y cómo romper atmósferas espirituales Cómo romper atmósferas espirituales Contrarias Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Es noche de liberación Bendigo a todos los que están Por primera vez Les doy la bienvenida Gracias por estar con nosotros Usted se va a ir de aquí hoy Con una bendición del cielo Yo lo creo en el nombre de Jesús Aleluya Así que Lucero Dios te bendiga Alberto Salomón Sonia Maite Fernández Dios me los bendiga a todos hermanos Y vamos a comenzar ya Porque ya tenemos dirección del cielo Jennifer Alvarado Bendiciones para ti Aleluya Noemí Mi querida hermana De sangre Dios te bendiga Rosa Villeda Dios te bendiga También Jede Rodríguez Está en Facebook También Dios te bendiga Sierva del Señor En el nombre de Jesús Dios me los bendiga a todos hermanos Vamos a comenzar Esto es noche de liberación Hermano Hay mucha gente atrapada En estos días Por atmósferas espirituales Contrarias Y esto fue lo que me envió el Señor En este día Mientras yo estaba En una madrugada Ayer Estaba yo Bueno pues Buscando a Dios Y en la madrugada El Señor me habló Y sentí claramente al Espíritu Cuando me habló Y me dijo Rompiendo Atmósferas espirituales Contrarias Y yo entendí Lo que el Espíritu Me quería decir Romper atmósferas espirituales Contrarias Romper atmósferas espirituales Contrarias Y rápidamente El Espíritu me enseñó Cuantas personas Están hoy atrapadas En atmósferas espirituales Contrarias Que no saben Para donde agarrar Ni para donde Puede ir No tienen Dirección de nada Se sienten como atados Como atados A una atmósfera Que está alrededor de ellos Como nosotros Siendo hijos del Padre En el nombre de Jesús Podemos romper Todas esas atmósferas espirituales Yo quiero llevarte En el nombre del Señor a Marcos El Evangelio de Marcos Capítulo 5 Verso 39 Verso 40 Lo vamos a leer Y después que leamos Esta palabra Vamos a comenzar Por donde el Espíritu quiera Porque si algo tiene Este canal Y este espacio Este programa Es que nosotros Hacemos como el Espíritu quiera De momento Esto se vuelve profético De momento Hay liberación Por el Espíritu De momento Hay algo poderoso Y una llenura Del Espíritu Santo Y caen gente Hablando lengua Caen gente Recibiendo milagros Caen gente Recibiendo profecías Y caen gente Profetizando también Yo creo en el nombre De Jesús Que el Señor En esta noche En el nombre De Jesús Mire que no es En otro nombre Es en el nombre Del Señor Jesucristo Yo creo que esas Atmósferas espirituales Contrarias Bendito el nombre Poderoso del Señor Van a ser desechas Se van a desvanecer Van a ser destruidas Por el poder de Dios Por el poder de Dios Por el poder de Dios Y usted va a comenzar A caminar en atmósferas limpias Atmósferas limpias Atmósferas limpias Gracias Espíritu Santo Oh porque nosotros Servimos al Dios de gloria Ana Dios te bendiga Ana Yahweh mi amado Dios te bendiga Damaris Monfort Dios te bendiga Martina Vargas Dios me los bendiga A todos Sandra Sánchez Dios me los bendiga A todos Comenzarás a caminar En dimensiones Y atmósferas espirituales Limpias No contaminadas Por el diablo Así que En el nombre del Señor Vamos a leer Marcos capítulo 5 Verso 39 Y verso 40 Y de ahí vamos a arrancar Como el Espíritu quiera Porque estamos sujetos Completamente a Él Que dice la palabra Que leemos en el nombre de Jesús Evangelio de Marcos Marcos Aleluya Capítulo 5 Verso 39 y 40 Dice Y entrando Les dijo Porque alborotáis Y lloráis La niña no está muerta Sino duerme Y dice el 40 Y se burlaban de Él Mas Él Echando fuera a todos Tomó al padre Y a la madre de la niña Y a los que estaban con Él Y entró donde estaba La niña Gracias Espíritu Santo Señor te amamos Te bendecimos Estamos preparados Para recibir de Ti Señor háblanos con poder Háblanos con autoridad Háblanos Señor Porque queremos Aprender más de Ti Queremos sujetarnos a Ti Y creemos en esta noche Que toda atmósfera espiritual Contraria Va a ser rota Por el nombre de Jesús Va a ser rota Por el accionar Del Espíritu Santo Por la intervención divina Y todo lo que ha estado Contaminando Las atmósferas espirituales De Tu pueblo Señor en esta hora Va a ser destruido Por el poder de Tu nombre Va a ser destruido Por el Espíritu Santo Va a ser destruido Por el poder de Tu palabra Yo lo creo en esta hora Señor me pongo en Tus manos Me niego una y mil veces Pongo mi boca en obediencia Para que Tu Señor Des la palabra Para que Tu traigas la palabra Aquí está este vaso En Tus manos Señor me pongo Que seas visto Tú Que la gloria te la lleves Tú Que el poder Dios mío Sea el Tuyo Oh Señor Sobre Tu pueblo En el poderoso nombre De Jesucristo Amén Y Amén Dios te bendiga Comparte esta palabra Con alguien Dale like en Youtube Para que Youtube Se lo muestre a otro Suscríbase Aleluya Para que Bueno pues Dios le dé Más bendición Y siempre sepa Cuando es que estemos Conectados Transmitiendo Aunque lo hacemos Casi todas las noches Bendito el nombre Del Señor Jesucristo Esta noche Como romper Atmósferas espirituales Contrarias Gracias Espíritu Santo Bueno Comenzamos por Marco Capítulo 5 Y vemos que en el ministerio terrenal De nuestro amado Jesús En cierto momento Mientras Jesús estaba terminando De sanar a una mujer Con flujo de sangre Se acerca un hombre Y le dice Aleluya A alguien que andaba Con él Bendito el nombre de Jesús Gracias Padre El principal de la sinagoga Le dicen claramente Mira tu hija ha muerto Tu hija ya perdió la vida Entonces este hombre Se agobió Este hombre se entristeció Este hombre se angustió Y Jesús le dijo claramente No temas No temas Cree solamente Y es lo que el Señor Le está hablando A alguien en esta noche Que ha estado enfrentando Atmósferas contrarias Que ha estado enfrentando Palabras contrarias Que ha estado enfrentando Maldiciones Que ha estado enfrentando Malos días Que ha estado enfrentando Malas noticias Que ha estado enfrentando Un estancamiento Que ha estado enfrentando Aleluya Un retroceso en su vida Gracias Espíritu Santo Como que se le ha apagado Su espíritu El Señor te dice No temas Cree solamente Cree en que Jesucristo Esta noche Esta misma noche hermano Yo lo creo en el nombre de Jesús Y así lo declaro para usted Esta misma noche yo creo Que el Espíritu puede intervenir En su casa Que el Espíritu puede intervenir En su vida Para cambiar esa atmósfera De una vez y por todas De una vez y por todas Y vamos a hablar de eso hoy Gracias Espíritu Santo La gloria es tuya La gloria es tuya Señor La gloria es tuya Hoy y para siempre No temas Cree solamente Le dijo Jesús Había alguien que había muerto Había alguien que ya no tenía vida Y así hay gente Que no tiene vida En esa atmósfera Así hay gente que Aleluya Se le ha apagado todo En esa atmósfera Tiene una atmósfera tan contaminada Tiene una atmósfera tan tóxica En su casa En su trabajo En su iglesia En el lugar donde se desempeña Tiene una atmósfera tan contraria Aleluya Que lo ha apagado definitivamente Siente que todo se murió ya Aleluya Pero que te dice el Señor No temas Cree solamente Porque yo soy la resurrección Y la vida Yo soy la resurrección Y la vida Sama wa sa Gracias Espíritu Santo Y dice que en ese momento No permitió que nadie Más le siguiese Nos cuenta la historia Sino solamente Pedro Jacobo y Juan Jacobo Al que también conocían Como Santiago y Juan Hermano de Jacobo Dice que esos tres Esos tres que acompañaban a Jesús Dios mío La gloria es tuya Y dice que vino a casa Del principal de la sinagoga Y vio que había un alboroto En el lugar Había mucha gente llorando Porque aquella niña Se había muerto Aquella jovencita Había perdido la vida Oh bendito el nombre Del Señor Jesucristo Pero dice que Aleluya Cuando él llegó allí Y vio todo aquel lamento Dijo porque alborotáis Porque se están lamentando Porque están llorando Y así el Señor Le dice a alguien Que está siendo fruto De esa atmósfera Que se le está manifestando Esa atmósfera contraria En su vida Porque Aleluya Estás alborotado Porque te estás lamentando Porque aún estás llorando Jesucristo está entrando En una casa Yo creo que esta noche El Espíritu toca una vida El Espíritu toca un hogar Bendito el nombre de Jesús Y lo que el diablo Ha estado poniendo allí Si quiso poner muerte Se va a ir la muerte Si quiso poner temor Se va a ir el temor Si quiso poner llanto Lágrima y lamento Se va a ir todo eso Porque la atmósfera De paz, de gozo La atmósfera de bendición Del Espíritu Santo Caerá sobre esa casa Dios mío Yo siento el poder de Dios Esta noche Yo siento el poder de Dios Esta noche Yo siento el poder de Dios Esta noche Yo siento el poder de Dios Y lo que siento Es que va a caer Sobre tu vida Creo que va a caer Sobre tu casa Y Cristo se va a glorificar Dios me los bendiga a todos A través de Facebook Y a través de YouTube Los bendigo Les doy la bienvenida Gracias Espíritu Santo Entonces entró Y vio a mucha gente Alborotando Llorando Porque alguien estaba muerto Va Jesús que sabe Todas las cosas Va Jesús que sabe Tu pasado Tu presente Y lo que vas a vivir mañana Gracias Espíritu Santo Sabe que no todo Está muerto en tu vida Sabe que no todo Está apagado en tu vida Sabe que aunque tú Perdiste la esperanza Jesucristo es la esperanza Sabe que aunque tú Perdiste la paz Él puede devolverte la paz Sabe que aunque tú Ya no encuentras gozo El Señor es gozo 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 Y eso es lo que vamos A ministrar esta noche Y así le dijo La niña no está muerta La niña solo duerme El asunto está En que muchos Se empezaron a burlar de Él Muchos que ya no creían Que Cristo podía hacer la obra Muchos que no saben Aleluya Que Dios puede intervenir En cualquier asunto Y cambiar de la noche A la mañana Aleluya Cambiar del día Aleluya Bendito el nombre de Jesús En pocos minutos Horas En pocos días Dios puede cambiar Todas las cosas Y había gente Que se estaba burlando de Él Dice Imagínate Echando fuera Tomó al padre Y a la niña Tomó a los que estaban con Él Y entró a donde estaba la niña Es decir Entró el padre La madre Y Pedro Juan y Santiago Esos cinco No entró más nadie Porque Jesús quería Que en esa atmósfera de burla Y en esa atmósfera de incredulidad Gracias Espíritu Santo Se rompiera Se desapareciera Porque Él tenía que levantar A alguien de los muertos Si usted Aleluya Quiere ser levantado Entre los muertos Si usted quiere que en esta hora Esa atmósfera contraria Desaparezca Bendito el nombre de Jesús Reprenda al diablo burlón Reprenda al diablo de incredulidad Reprenda al ateísmo del diablo Bendito el nombre de Jesús Porque Dios está listo Para hacer el milagro El Señor está listo Para glorificarse En algo que está muerto En algo que se está muriendo En algo que ya no tiene vida Gracias Espíritu Santo Gracias Dios de gloria Entonces dice Que tomando a la niña Dice que la tomó de la mano Y le dijo Talita Kumi Que es traducida Niña A ti te digo Levántate Y eso es lo que va a hacer Esta noche el Señor El Señor va a levantar Una mujer Y va a levantar un hombre Y le va a decir Es hora Escúchame bien Aunque parezca muerto Aunque sea muerto De cuatro días Escúchame Aunque no sea niña Aunque sea Lázaro Cuatro días muerto Escúchame bien Aunque no haya esperanza Jesucristo es lo único Que puede decir Levántate porque es hora Levántate porque es hora Yo cambio esa atmósfera Yo cambio esa atmósfera contraria Yo reprendo esos espíritus En el nombre de Jesús Y se tienen que ir Se tienen que ir Creo que esa atmósfera contraria Va a ser limpia Va a ser limpia Limpia Se va a limpiar En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Va a ser destruida 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 Por el poder de Dios Y le dijo Niña a ti te digo Levántate Como el Señor Pudo hacer aquella obra Delante de aquellas Cinco personas Porque primero Él destruyó una atmósfera De gente burlona Aleluya De gente incrédula De gente dudosa De gente chismosa Mirones Que estaban dice que llorando Pero al final Se estaban burlando Y como puede alguien Que estaba dolido Porque una niña se murió Después Aleluya Como que burlándose Como es eso Porque tenían el diablo adentro Hermano Asimismo Hay muchos que están En medio de esa atmósfera Que están siendo influenciados Por gente llena del diablo Si, si, si Por gente que necesita Liberación Bendito el nombre de Jesús Que no te dejan Aleluya Reprender al diablo Que lo que te quitan Es la fuerza Que lo que tratan Es de burlarse de ti Cuando tú dices Mi Jesucristo Puede hacer la obra Y otros te dicen Tú estás loco En que Cristo Estás creyendo tú ¿Cuál es ese Dios Que dices tú Que existe Porque yo no lo veo Y como me han dicho a mí Desde muchachos Que me decían ¿Y dónde está? Porque yo no lo veo Burlándose Yo conocía muchos burlones Porque eso es lo que pasaba En mi país Yo no sé de dónde es usted Pero en mi país Lo que más hacen Es burlarse De los que creen En Cristo Jesús Porque desafortunadamente Una nación Donde el diablo De ateísmo Idolatría Se ha metido En los huesos De la gente Y prefieren invocar Al diablo Antes que invocar A Cristo Jesús Y así me decían ¿Y cuál es ese Jesús Que tú dices? Porque yo no veo Ningún Dios Yo no lo veo Burlándose del nombre De Jesucristo Pero oramos por ellos Por misericordia El Señor los alcance Algunos de ellos Ya los he visto Como han venido A los pies de Cristo Gloria al nombre de Jesús Pero así hay gente hermano Gente que crea Una atmósfera De burla y de incredulidad Para que no suceda El milagro Para que usted no lo crea Para que usted No se levante en fe Pero que dijo Jesús Oiga Mire comiencen Comiencen a salir No quiero a ninguno De ustedes aquí Dice que le dio Orden de salir Para romper Esa atmósfera De incredulidad Que había allí Y se manifestara El poder de Dios Y se manifestara El milagro En esa vida Dice el verso 42 Que la niña se levantó Y andaba Pues tenía 12 años Y dice que se espantaron Grandemente Si Porque los mismos Que se burlan Los mismos que tratan Aleluya De infestar Y contaminar Tu atmósfera Ahora tendrán que ver Cómo se levanta Una sierva Limpiando esos aires En el nombre de Jesús Y teniendo victoria Sobre el enemigo Cómo se levanta Ese varón de Dios Declarando una palabra De fe Rompiendo Aleluya Toda oposición Del diablo Y ahora van a decir Pero tú no eres El que te lamentaba Tú no eres El que te deprimía Tú eres el que no sabía Qué hacer Tú no eres el que Andaba confundido Perdiendo tu tiempo Aleluya Si, si era yo Pero Jesucristo Hizo la obra Porque toda esa atmósfera Fue deshecha Todo eso fue Aleluya Destruido por el poder De Dios en mi vida Y ahora ando libre Ahora en el nombre De Jesús Ando en victoria Ahora en el nombre De Jesús He visto el milagro Y doy testimonio Gracias Espíritu Santo Y eso es lo que me envió El Señor a hablarle Aquí esta noche A alguien Eso es lo que Dios Me habló Aleluya Para alguien Cuando esa madrugada El Señor me habló Y me dijo Atmósferas espirituales Contrarias Rompiendo Atmósferas espirituales Contrarias Estefani Dios te bendiga Sierva del Altísimo Gracias por honrar Al Dios de Gloria Gracias hija del Altísimo Te bendigo en esta hora Gracias por honrar Al Señor Dios te bendiga Lesbia Bonilla Dios te bendiga Más sierva del Altísimo Gracias por honrar Al Señor En esta hora Los bendigo Con toda bendición En los cielos En esta hora Gracias Y esto fue lo que me envió El Señor Jesucristo Hablarte Dios me dijo Es necesario Que sean destruidas Esas atmósferas Espirituales Contrarias Esa atmósfera De incredulidad Esa atmósfera De burla Esa atmósfera De problemas Esa atmósfera De oposición Tiene que ser destruida Por el poder de Dios Usted tiene que avanzar En el nombre de Jesús Porque hay un destino Profético Esperándote Hay un propósito Que tiene que manifestarse Oh gloria Al nombre de Jesús Y usted tiene que ver Victoria Usted tiene que dar Testimonio Con su boca De lo que Jesucristo hizo En su vida Gracias Espíritu Santo Entonces ¿Qué podemos nosotros Entender por La atmósfera espiritual? La atmósfera espiritual No es como La atmósfera física Donde usted puede ver Palpar Escuchar Oír Todo 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 Puede hacerlo Y puede Tener sensaciones A piel A piel ¿Verdad? Con sus ojos Con su boca Con su oído De todo lo que pasa A su alrededor Mas la atmósfera espiritual Usted no puede verla Con sus ojos Naturales Pero usted Siente Y es consciente De ella Usted sabe Que hay algo Alrededor Como me decía A mi una gente Un día Alguien me llamó Y me dijo Yo creo que tengo Al diablo Conmigo adentro O lo tengo metido Dentro de mi casa Y yo le dije Si ¿Cómo es eso? Me dijo Si porque yo siento Que de momento Yo estoy tranquilo Normal Y me empiezo A sentir inquieto Y como que me pasa Una cosa Por mi pierna derecha Y se me eriza Toda mi pierna derecha Y ese no anda con Dios Él está afuera Pero Dios está tratando Con él ¿Verdad que sí? Dios está tratando Con él Y me dice Yo siento como algo Yo le dije Bueno hijo Vamos a tener que orar Por ti Y vamos a reprender Ese diablo Porque ciertamente Tienes al diablo Metido en tu casa Tienes al diablo Metido en tu casa Oh bendito El nombre de Jesús Entonces Aunque usted no lo vea Con sus ojos La atmósfera espiritual Bendito el nombre De Jesús Se manifiesta su vida De forma tal Que usted es consciente A ella Así hay personas Que tienen muchos Muchas manifestaciones Espirituales Como parte de esa atmósfera Que le circunda Porque que es la atmósfera espiritual Sino un sistema De influencias espirituales Alrededor de ti Que puede ser positiva Porque viene de parte De Dios O puede ser negativa Porque viene del otro Porque viene del mismo infierno En dependencia De a quien usted Le está sirviendo Y en dependencia De a quien usted Está agradando ¿Verdad que sí? Así que ya usted sabe Cuál es el asunto Oh bendito el nombre De Jesús Entonces hay muchas personas Leticia Hernández Dios te bendiga Sierva del Señor Gracias por honrar Al Dios de gloria Te bendigo En el nombre poderoso De Jesús En esta hora cosecha Le siento por una mujer De Dios Gracias Espíritu Santo Entonces hay muchas personas Que están siendo Fruto Y están atados En esa atmósfera Estancados Como atrapados En una atmósfera espiritual Contraria Donde hay influencias Negativas Influencias Del mismo infierno Influencias Del enemigo Que lo tienen En esa condición Y ellos ven Que pasan la semana Los meses Los años Que pasan los días Y las horas Y ellos no avanzan Ellos no ven victoria Ellos no ven Lo que dijeron de ellos Ellos no pueden obtener Aleluya La bendición de Dios No pueden vivir en paz No pueden tener gozo No pueden ver A sus hijos crecer Ni compartir con ellos Porque ni tiempo tienen Bendito el nombre Del Señor Entonces Ese tipo de atmósfera Y muchas más cosas Que vamos a hablar Esta noche Van a ser rotas Por el poder de Dios Si usted es uno de esos Aleluya Eso de los que me están Escuchando aquí En esta noche Si usted es una de esas Personas no se vaya Porque Dios te va a bendecir Aleluya Y algo va a acontecer Porque hoy es noche De liberación La gloria es de Jesucristo El Hijo de Dios Entonces Hay una diferencia Entre estas dos atmósferas La que se manifiesta De Dios Y la que se manifiesta Del mismo infierno Del enemigo Porque Dios se manifiesta En la atmósfera adecuada Que prepara usted Y que preparo yo Escúcheme bien Dios se manifiesta En la atmósfera Que prepara usted O la que preparo yo Pero el enemigo Pero el enemigo Prepara la atmósfera Para manifestarse Él Cuando usted prepara La atmósfera Para Dios Dios se manifiesta Pero cuando el enemigo Se quiere manifestar A tu vida La atmósfera La prepara Él mismo Hay una diferencia Aquí Para que usted Comience a conocer En esta noche Como es que el diablo Hace las cosas Reprendo a Satanás Y sus demonios Reprenden el nombre De Jesús A Satanás Y sus demonios Es que el Espíritu Santo No viola Por eso Cuando usted está listo Para crear Una atmósfera De adoración Y de alabanza Allí se presenta El Espíritu Santo Allí el Señor Se te manifiesta A tu vida Pero cuando usted Anda por otros caminos Usted le está dando Todas las condiciones Al enemigo Para que el enemigo Cree la atmósfera Para que él Se te manifieste A ti Como con depresión Con discusión Con ira Con celo Con problemas Con situaciones De todo tipo Con incredulidad Y así Camina las vidas Camina las vidas Lore Barraza Dios te bendiga Sierva del Altísimo Gracias por honrar Al Dios de Gloria Gracias por honrar A Jesucristo Con tu semilla de fe Mujer de Dios El Señor se acuerde De todas esas ofrendas Hoy y siempre Porque para él Es que lo hacen Dios es bueno Y es maravilloso Entonces Ahí está el asunto Y aquí está la diferencia Cuando usted comienza A preparar Una atmósfera para Dios Ahí Dios se manifiesta Pero cuando el diablo Se te quiere manifestar a ti Y él está loquito Por hacerlo todos los días A toda hora No la vas a preparar tú Ni siquiera tú Tienes que comenzar a hacerlo Él mismo te va a intrigar Él mismo va a traer La tentación Él mismo te va a poner Un problema Te va a poner una situación Delante de tus ojos Para crear esa atmósfera Donde se manifieste El diablo En contra tuya Señor lo reprenda Entonces Conforme a lo que yo recibí De Dios Gloria al nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Vamos a estar hablando Algunas cosas Hoy lo bendigo a todos En esta noche Todos los que están A través de Facebook Y también a través de YouTube Casi esas 300 familias Que están en YouTube Y también algunos Que están a través de Facebook Dios me los bendiga Nuestro canal principal Profeta Peter Josué Gracias Espíritu Santo Ana Dios te bendiga Gracias por sembrar Una semilla de amor Para el Señor Dios te bendiga Poderosamente Señor te honre Como tú lo honras a él Gracias Espíritu Santo Por tu sierva Entonces Conforme a lo que recibí Esta noche Suscríbase a nuestro canal Activo las notificaciones Y sea parte de esta bendición Hay atmósferas contrarias Que tienen atrapados A muchas personas No importa Que sean cristianos o no Porque el diablo Trata de atrapar Bueno de hecho Ya tiene atrapado A los que no conocen a Cristo Pero también trata De atrapar a aquellos Que tienen Bueno pues su fe Como que ha ido menguando ¿Verdad? Como que se sienten débiles Como que se sienten Aleluya Que su fe no está firme Como que están Medio tibios y fríos Como que están Medio apagados Trata de atraparlos También allí Para llevarlos así Atrapados Hasta el día de su muerte Y llevárselo al infierno Ese es el deseo de él Señor lo reprenda Entonces Usted se va a ver Ahora reflejado Quizás En alguna de estas atmósferas Marta Sé en el nombre de Jesús Dios te bendiga Gracias Gracias por honrar Al Dios de gloria Trabajamos para Jesús Y todo lo que Jesús Nos dé para el pueblo Lo ponemos en manos Del pueblo En esta hora Dios te bendiga más El Señor te honre Marta Por tu semilla De fe y de amor Entonces Gracias Espíritu Santo Hay atmósferas De depresión En estos días Más que en ningún día Sobre la faz de la tierra Está atacando La depresión En las personas Y yo quiero Dedicarle una noche A desentrañar Esta patraña Del enemigo Con el tema De la depresión Porque bíblicamente Podemos ver Mujeres deprimidas Mujeres Podemos ver Mujeres en depresión Pero no muchos hombres Luis Rico Dios te bendiga Amén En el nombre de Jesús José Juan Castillo Padre en el nombre de Jesús Envío la palabra En esta hora Envío la palabra Envío la palabra Y oro por ellos Oro por Juan Castillo Señor José Juan Castillo En el nombre de Jesús Y envío la palabra Sobre él te bendigo Luis Rico Y Dios te dé conforme A tu fe en esta hora Siervo del Altísimo Gracias por honrar Al Dios de Gloria Te bendigo En el nombre de Jesús Entonces Nunca como antes Se está viendo Tanta depresión Dentro y fuera Del pueblo de Dios Gente deprimida Y quiero dedicarle A desentrañar Esta patraña del diablo Este asunto De la depresión Hermano Un espíritu Que trae depresión Tristeza Que trae soledad Taques de pánico Que trae Todas esas cosas Ansiedad Son Como Familia de espíritus Que entran en la vida Y de esto hemos hablado En ciertas ocasiones Gracias Espíritu Santo Pero esto es tan poderoso Y por eso esta noche Dios quiere hablarte Pero así hay muchas personas Atrapados En ambósfera de depresión ¿Y qué cosa es Esa ambósfera de depresión? Una ambósfera Que los tiene metidos En un rincón Porque en su casa Está deprimida la abuela Está deprimida la madre Está deprimida la hija Está también deprimido el esposo Ya hasta los hombres Se siente con una depresión Cuando eso Hace mucho tiempo No se hablaba ni de eso La depresión Bueno en las mujeres Por ciertas condiciones Fisiológicas A veces Y espirituales Más que todo Gracias Espíritu Santo Pero aún hoy Hasta en los hombres Y hombres deprimidos Quitándose la vida Conozco un caso Que con dos niños Se deprimió tanto Fruto de una deuda De una deuda Y lo estaban acosando Hermano Fue y se quitó la vida Un muchacho De 29 años Con dos hijos Con su familia Hermanos Cuanto el enemigo Está haciendo en estos días Para robarle Aleluya Lo más preciado Que le dio Dios al hombre Y es la salvación eterna La salvación eterna Está a la vuelta de la esquina Para aquellos Que no conocen a Cristo Solamente necesitan Acercarse al Señor Y así ese hombre Perdió la vida Porque se la quitó El mismo Deprimido En una depresión profunda De varios meses Pero hay atmósferas Y cuando usted ve esa atmósfera En esa casa Están deprimidos Tienen cinco Integrantes de esa familia En esa casa Y hay tres deprimidos La abuela La madre Y la hija Deprimidos Y esto tiene que ver Con otra cosa Que vamos a estar hablando En estos días Problemas de maldiciones Generacionales Problemas De una genética espiritual Que tenemos que hablar De eso en estos días Otro tipo de maldiciones Pero hoy nos vamos a ir Por donde el Espíritu Quiere que yo le hable Gracias Espíritu Santo Así mismo es Hay atmósferas En los hogares Y son atmósferas De quejas Hermanos Se quejan todos En la casa Hay personas allí Que me están escuchando Que no quieren quejarse Ni quieren ser así No quieren estarse Quejando el día entero Pero es que se queja La suegra También se queja el hijo Se queja el otro Se queja la persona Que llega Y esto es una atmósfera De queja Todo el mundo Quejándose en la casa Quejándose por Diferentes situaciones Por cosas que le faltan Por asuntos que le duelen Enfermedades que tienen Algo que no salió bien Y todo es una queja Y están en esa atmósfera De queja Y usted cristiano Que fue el domingo A la iglesia del Señor Regresó De la iglesia del Señor Llegó Y en esa atmósfera de queja Y cuando usted vino a ver A las tres horas Estaba quejándose Igual que el resto Y cuando se vino A dar cuenta Dijo Pero si yo no quiero quejarme No es mi deseo De estarme lamentando Por esta situación En la otra Pero usted como que Se contagió Con esa atmósfera Vamos a romper Esa atmósfera En el nombre de Jesús Porque yo creo Que en su boca No habrá queja Yo creo que en su boca Habrá alabanza Yo creo que en su boca Habrá adoración Aleluya Porque es la voluntad De Dios Que en todo Demos gracias 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 Espíritu Santo Entonces así el asunto Que usted quizá No quiere quejarse Pero se contagia Con esa atmósfera Conozco casas Donde todo es una atmósfera De incredulidad Como una atmósfera De ateísmo Todo es una duda ¿Eh? Y conozco lugares También donde es así Personas que trabajan Y tienen su trabajo Y en su trabajo No cree el jefe No cree su compañera De trabajo Más bien su compañera Y el jefe Lo que le están hablando Es de la discoteca Lo que le están hablando Es de la serie De la película De donde ir el sábado De donde ir el domingo De cual restaurante Está mejor Pero cuando usted Le intenta hablar de Dios Entonces te dice Pero y como es eso Que Dios Muchacha Pero no te metas en eso No seas fanática Ahora le estoy hablando A una mujer Que le dijeron hace poco Fanática Le dijeron fanática Dios mío Hace unos tres días Le dijeron fanática Una mujer que está peleando Una batalla de fe Bendito el nombre de Jesús Y le dijeron fanática Así mismo me dice El Espíritu Santo Le dijeron fanática Pero y como te has vuelto Una fanática Si fanática tú Porque le crees a Cristo Pero es día de que tú Le digas a esa gente Mira si soy fanática Fanática de Jesucristo Tú no eres fanático de Messi Tú no eres fanático De esta película Fanático de aquel No sé De este o del otro Gloria al nombre de Jesús Pues yo soy fanática de Cristo ¿Qué tiene? ¿Cuál es el asunto? Sí porque con esto Hay un problema ahora Hay un problema De que nosotros No podemos ser fanáticos De Cristo ¿Y qué es el fanático? El fanático es aquel Que tiene Aleluya Siente un amor O aleluya Una admiración Un respeto muy profundo Sobre cierta personalidad Aleluya ¿Por qué yo no puedo Ser fanático de Cristo? Ah ellos si pueden ser fanáticos Pueden ser fanáticos De futbolistas De peloteros De actores de Hollywood Si pueden ser fanáticos De rockeros De músicos Y usted y yo no podemos Ser fanáticos de Cristo Mira que el Señor Reprenda al diablo Si yo soy fanático de Cristo Porque lo amo Lo respeto Temo su presencia Aleluya Y vivo con él En todo tiempo Cuidándolo Cuidando su presencia La presencia del Espíritu Santo Oh gloria al nombre de Jesús Así esto está pasando En estos días Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Maravilloso Entonces si hay personas Marina Guzmán Dios te bendiga Sierva del Altísimo Gracias por honrar al Señor En esta hora Te bendigo en el nombre de Jesús Hoy y siempre Para ti y toda tu casa Entonces están en esa Amósfera de incredulidad Te levantas a hablar de Cristo Y comienzan a cuestionarte Comienzan a decirte Que estás perdiendo tu tiempo Que estás perdiendo tu tiempo Con lo que hay para gozar En este mundo Yo sé que en este mundo Hay muchas cosas que gozar Si, si, si Muchas cosas mundanas Que todas te llevan Al mismo infierno Si te vas a gozar Por cosas Que van a hacer perder Tu alma Y tu vida Que te llevan Por el camino de muerte Por ruta de muerte Es verdad Que hay mucho que gozar Pero lo vas a gozar Por 70 y 80 años Pero de que te vale Todo eso Si al final de tus días Aleluya Habrá condenación eterna Vivirás por los siglos De los siglos Aleluya Donde dice la palabra Que el gusano no muere Ni la llama Cesa de quemar Oiga esto Lo que dice la Biblia Entonces los entendidos Los sabios Los que se levantan en fe Los que deciden Creer a Jesús Dicen Mira Ni donde el gusano Aleluya No muere Ni donde la llama Cesa de quemar Ni en los gozos De este mundo Yo mejor me voy Con Cristo Jesús Yo mejor me voy A la casa del Señor Yo mejor lo busco Con todo mi corazón Porque yo quiero Vencer a la tiniebla Porque yo quiero Vencer al diablo Que es eso Que el diablo Se está riendo en tu cara Reprendo al diablo Los demonios Que es eso Que el diablo Se esté riendo De tu familia Reprendo al diablo Y sus demonios En el nombre de Jesús Hoy es día de liberación Y hoy es día Donde atmosferas espirituales Contrarias Van a caer De una vez y por todas Yo lo creo En el nombre del Señor 333 familias Esto es profético El Padre está con nosotros Hay fuego de Dios Esta noche Hay fuego de Dios Esta noche Aleluya Acá en Youtube Dios te bendiga En Facebook también Bendiciones poderosas Para ustedes Entonces Conozco Hogares Donde hay una atmósfera De celos Dios mío Poderoso el Padre Poderoso el Rey de Gloria Hermano Una atmósfera de celos El hombre Cela a la mujer La mujer Cela al hombre El hijo pequeño Cela a su madre La madre Entonces cela a la abuela De la hermana ¿Verdad? Cela a su madre De la hermana Y todo es una atmósfera De celos Una atmósfera de celos Una atmósfera de celos ¿Verdad que sí? Cela al pastor Cela al líder De la iglesia Cela al serán Cela al serán A todo el mundo Hermanos Es una atmósfera De celos ¿Y qué es lo que pasa Con una atmósfera De celos? Que esa gente No puede vivir en paz Esa gente No puede vivir en paz Carlos Colón Dios te bendiga Dios te bendiga Siervo Un grande abrazo En esta hora El Señor te colme De bendiciones Gracias por honrar Al Padre Hermano Esa gente Que viven En atmósferas De celos Yo les digo En esta hora No pueden vivir en paz Que Jesucristo le dice Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo la doy No se turbe Vuestro corazón ¿Verdad? Mi paz os doy Jesucristo dice eso Pero ellos no pueden vivir en paz Con la paz que Jesucristo le da Porque están celándose Unos a otros Unos a otros Me celo con mi marido El marido me celo a mí Y ahí están Ahí están Y ese celo Es la atmósfera propicia Para crear otras cosas Ofensas Discusiones Pleitos de todo tipo Desunión en la familia Bendito el nombre de Jesús Y falta de perdón ya Porque se va acumulando El asunto Dios es bueno Y es maravilloso Vamos a destruir Esas atmósferas de celos Porque los celos Las iras Las contiendas Las orgías Aleluya Toda la lujuria La lascivia De este mundo No pertenece al padre de gloria Pertenece al diablo Y su demonio Lo vamos a reprender En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Y si algo a mí Me llama la atención Que es lo que más Está pasando En los hogares hoy días Que es lo que está pasando En algunas iglesias Hoy días Aleluya Es una atmósfera De contienda Es una atmósfera De discusión Y de pleito Hermanos Que por nada Están discutiendo Que por nada Se están mirando Los ojos Se están haciendo muecas Se están murmurando Por detrás Porque sienten Aleluya Un espíritu De contienda Que está alimentando Esa atmósfera Esa atmósfera Que llegan a la casa O se le olvidó En el camino Y cuando regresó Y cuando regresó El hombre Ahí empezó La discusión Pero si yo te dije Que era rojo Y te dije Que de esta marca Y empieza la discusión Hermano Por tonterías Por cosas que usted dice Que es esto Cosas ridículas Pero es el combustible Y la llama Para traer el pleito En el hogar Para traer la discusión En el hogar En muchos hogares El señor me estaba hablando Esta tarde Antes de entrar Y estábamos Estábamos preparándonos Bendito el rey de gloria Por siempre Marina Guzmán Dios te bendiga Sierva del señor Dios los bendiga A todos en esta hora Yo me estaba preparando Mary si bendiciones Para ti Te bendigo En el nombre del señor Rebeca Montoya Natalia Ramos Iliana Padilla Ya vi bendiciones Dios me los bendiga Veo un hogar Donde está siendo Muy atacado Porque hay personas Que aleluya Están como agregadas Al hogar No son de la Es decir Son familia Pero han tenido Que acoger en la casa Personas Que no son Del núcleo familiar Cercano íntimo Y especialmente Veo padres O sea abuelos No viviendo en el hogar Y no hay un entendimiento Y tampoco hay una salida Porque bueno Usted sabe que la convivencia Es un problema Bendito el nombre de Jesús Esa convivencia Fuera del núcleo Central Es un problema Pero donde no se busque a Dios Donde no esté Dios Metido en ese lugar Hermano va a ser peor todavía Gracias Espíritu Santo Entonces así hay hogares Que están sufriendo esto Donde hay una tercera persona Un abuelito Una abuelita Una persona mayor Que tenemos que honrarlo ¿Verdad que sí? Pero sin el deseo De su corazón Pero muchas veces Viene a ser la piedra De tropiezo Viene a ser el combustible Para crear esa discusión Porque donde la madre Le dijo al niño No hagas esto Se levantó entonces La abuelita y dijo Pero no le hables así al niño Pero no lo corrijas De esa forma Entonces están habiendo Esos problemas Esos problemas Bendito el rey de gloria Bafuermacas Dios te bendiga Maite Fernández Gabriela Dios me lo bendiga Julia Torres Los bendigo en el nombre De Jesús Y están enfrentándose A esos problemas Dentro del hogar Y hay un combustible Y hay una llama Que está prendiendo El pleito Cada día en esa casa Eso ha traído Que se apague La pasión en ese hogar Eso ha traído Que se apague El amor En ese hogar Eso ha traído Que los muchachos Aleluya Estén faltos De cariño Y no haya comunicación Con ellos Porque ahora La comunicación Es entre el padre Y la madre Que siempre están discutiendo Ya no se pueden abrazar Ya no pueden salir juntos Ya no pueden hacer Proyectos en Dios Ya no pueden sentarse Ni en el mismo banco Cuando van a la iglesia Yo conozco matrimonios Hermanos Que han llegado A tanta discusión Porque se están sacando Su pasado Con tanta mente Porque no pueden perdonar Matrimonios cristianos Llegan a la iglesia Y el hombre Se siente en un banco Y la mujer Con el muchacho Se siente en otro Que el Señor Reprenda al diablo Y sus demonios La unidad familiar Dios le estableció Cuando instituyó El matrimonio Si hay algo Que no está unido allí No proviene de Dios Sino del diablo Eso lo he visto Yo con mis ojos Hermanos Lo he visto yo Con mis ojos Reprendo al diablo En el nombre de Jesús Como una familia Puede ser así Porque están En una atmósfera De peleas En una atmósfera De contiendas En una atmósfera De discusión Contante hermano Que la mujer No quiere llegar Ni del trabajo A la casa Porque sabe Que va a haber Un problema Si me ministra El Espíritu Santo Que el hombre Desea quedarse Por fuera Dándole vuelta A la ciudad Va a casa De un amigo A casa De otra persona Esperando que sean Las once De la noche Para llegar Bañarse Y acostarse A dormir Donde puede Porque la situación Está muy mala En esa familia Que el Señor Reprenda al diablo Son días De que eso se acabe Hermano Son días De que eso se acabe Aleluya El Espíritu Santo Está contristado Con esto Bendito el nombre De Jesús Yo creo Que esas atmósferas Van a ser rotas En el nombre De Jesús Creo que esto Se va a romper En el nombre Del Señor Jesucristo Hoy esa mujer Va a ser libre Hoy esa casa Va a ser libre Hoy ese hombre Va a ser libre Por el poder de Dios Gracias Espíritu Santo Y todo esto Nos está pasando Dios te bendiga Juan Cruz En esta hora Gracias por honrar Al Cristo de la gloria Gracias por honrar Al Padre Te bendigo Con toda bendición En los cielos La bendición Es de Jesús Y a Él También bendecimos En esta hora Todo esto Nos está aconteciendo Y antes de pasar A como romper Esa atmósfera Quiero hablarle algo Porque usted Necesita identificar Cuál es ese combustible Que está alimentando Esa atmósfera espiritual Usted ahora Tómese un minuto 30 segundos Y comience a ver Que es lo que está Alimentando Tu atmósfera espiritual Contraria Esa atmósfera espiritual Aleluya Que lo que hace Es matar tu fe Acabar con tu vida Apagar tu espíritu Bendito el nombre Del Señor Que no te deja Comunicarte con el cielo Que no te deja Aleluya Tener una comunión Con el Padre A diario Usted necesita Identificar Que cosa es Es una escasez Que hay en tu casa Es la suegra Que la tienes Viviendo contigo Es el problema Del trabajo El jefe Que no te deja Vivir Yo no sé Es un acoso Que hay sobre ti Una persecución Que es lo que está Que es lo que está Que es lo que está Pasando Aleluya Usted necesita Saber cual es El combustible De esa atmósfera Porque después Que usted lo identifique Lo que está Alimentando esa atmósfera Usted tiene que Empezar a orar Por eso Y declarar Palabras Sobre eso En el nombre De Jesús Que es lo que está Alimentando tu atmósfera Espiritual contraria Porque cada día Que tú te levantas Sientes un peso Sobre tus hombros Y un peso Que no es normal Que no es natural Es algo espiritual Que tú sientes Tus pies pesados Así me habla el Señor Para un hombre Que cuando se levanta En la mañana Tiene esos pies pesados Tiene los pies Como pesados Pesados Que camina Pero tiene sus pies Como si tuviera bronce En los pies Hierro en los pies Aleluya Ese hombre no descansa Bendito el nombre De Jesús Está agobiado Lo veo agobiado Y lo veo atacado En las noches Veo ese hombre Así en esas condiciones Dios mío Pero especialmente Veo que camina Como que arrastrando Los pies Arrastrando los pies Vas a ser libre En el nombre de Jesús No te vaya No te vaya Ese varón no se puede ir Aleluya Ese varón no se puede ir Porque va a ser libre Por el poder de Dios Esta noche Usted necesita Identificar sierva Usted necesita Identificar siervo Que está alimentando Tu atmósfera Espiritual contraria Para que empiece A declarar palabras Para que empiece A aguerrar En esa dirección Dios me los bendiga a todos Y a todas en esta hora Noemí Gómez Elizabeth García García Luis Rico Dios lo bendiga Lidia Sequeira Natalia Ramos Gracias por estar con nosotros Los bendigo en el nombre de Jesús Y le doy la bienvenida A todos los que están Por primera vez Conectados con esta palabra Hoy el Señor va a limpiar Hoy el Señor va a limpiar La atmósfera Va a destruir Esa atmósfera espiritual Contraria Que solo Satanás Viene para traerla Sobre el pueblo de Dios Para que usted no pueda Vencer en Cristo Jesús Para que usted esté apagado Para que usted esté seco Para que usted no tenga Fuerzas para levantarse Pero hoy es día de gloria Hoy es día de liberación Y hoy es día de poder En el nombre del Señor Gracias Espíritu Santo Entonces ¿Cómo puede usted Sierva de Jesucristo? ¿Cómo puede usted Hombre de Dios Que me está escuchando? Jocelyn Ramírez Karina Caro Sara González Carolina Ordóñez Dios te bendiga Aleluya Gracias Espíritu Santo Felicia Díaz Vas a ser libre De ese dolor de cabeza Carolina En el nombre de Jesús Mónica Viviana Juan Cruz Sara que está por allí ¿Cómo podemos nosotros Romper Esas atmósferas Espirituales contrarios? En primer lugar Te voy a dar Unas cuatro Sugerencias espirituales Para que usted comience A trabajar Y el Espíritu Te va a ayudar Gracias Espíritu Santo Daniel Hernández En el nombre de Jesús Silvia Meraz Gisela Santiago Jorge Garizabal Dios lo bendiga John Yarse Bendiciones Aleluya Valeria Sepúlveda Marta Palencia Vilma Dreylin Dios te bendiga Marisol Cortés Efraín Serrano Lice Sánchez Dios los bendiga Poderosamente Dios es bueno ¿Cómo nosotros Podemos destruir De una vez y por todas Hermanos? En primer lugar Hable con autoridad Dios mío Hable con autoridad Mire como es esto hermano Mire como es esto Mire como es esto Lucas 10 19 dice He aquí os doy autoridad Para hollar serpientes Y escorpiones Y sobre todo el poder Del enemigo Y nada os dañará Pero vamos a dejar eso Enjolay Porque mientras Jesucristo Caminó en su ministerio Terrenal Dice que entraba A las sinagogas Y cuando enseñaba En las sinagogas Aleluya La gente decía Este hombre habla Como nadie Habla como Con una autoridad Por eso Jesucristo Entraba a la sinagoga Llena de gente Religiosa Llena de gente De tradiciones Con una fe apagada Leían mucha ley Y leían a los profetas Pero estaban Más apagados Que un cabo de vela Porque no veían Que el mismo Salvador El Mesías Profetizado por Isaías El profeta Uno de los más conocidos De Israel Estaba delante de ellos Y no lo podían reconocer Podían leer mucha ley Y muchos profetas Eso es verdad En la sinagoga Pero al final Estaba más apagado Que un cabo de vela Hermano Entonces Como era que Jesús Rompía Aleluya Esas atmósferas En la sinagoga Esas atmósferas Las rompía Jesús Hablando Con autoridad Porque la gente decía Esto no se parece A otra cosa Que hemos visto El diablo Tiene que decir Me están hablando Con autoridad Porque esto no se parece A aquella sierva Que yo me reía De ella Cuando estaba deprimida Tirada en una esquina Ahora me está hablando Con autoridad Cuando usted le habla Al diablo Con autoridad Y sobre todo Usted tiene autoridad Para hacerlo Hermano Usted comienza A desatar Esa palabra Y se tiene que romper Esa atmósfera espiritual Contraria Es aquí Os doy autoridad Pero hay muchos Que no le ejercen Porque no quieren Buscarse problemas Con el diablo Porque quizás No saben Cómo ejercer Esa autoridad Cristo Jesús Te la dio Y la autoridad Viene de alguien Que ha ganado Autoridad En el mundo espiritual Y cómo gana usted Autoridad Diciéndole no Al pecado Cada vez que el diablo Viene Usted le dice Satanás Por donde mismo Viniste Mira porque Jehová Ha preparado Siete caminos Delante de ti Para que corras Y huyas de mí Dios mío La gloria es tuya Cada vez que el diablo Viene Escúcheme bien Cómo usted puede Hablar con autoridad Para que Esa atmósfera espiritual Se rompa De una vez y por todas Usted adquiere autoridad Cuando usted la recibe Después de cada victoria Frente al diablo Y cómo usted vence Al diablo Cada vez que el diablo Viene Con una tentación Con un engaño Con un pensamiento Con una meditación Carnal del diablo Con unas emociones Aleluya Que han sido provocadas Para interponerte En el plan de Dios Aleluya Usted se para Y le dice Diablo Por donde mismo Viniste Por ahí mismo Regresa Entonces el diablo Dice A este no le puedo Entrar por ninguna parte A esta mujer No le puedo Entrar por ninguna parte Cómo usted gana Autoridad en el mundo Espiritual Haciendo lo que Cristo le dijo Que le dijo el Señor A usted y a mí Te doy autoridad Para que reprendas A los diablos Y salgan Pero hay gente Que jamás en su vida Ha puesto su mano derecha Sobre alguien endemoniado Para que el diablo Se vaya Nadie hermano Porque no se quieren Buscar problemas Pero cómo usted va a adquirir Nombre en el mundo espiritual Cómo el diablo Va a reconocer Tu autoridad Si usted no se le enfrenta Al diablo Nunca Si usted prefiere Que el pastor Pelee la batalla Por usted Que el profeta Pelee la batalla Por usted Que la sierva La anciana De la iglesia Que habla lengua Aleluya Y es profeta También Pelee la batalla Por usted Porque es intercesora Hermano Y cuando usted Va a pelear su batalla Cuando usted Va a adquirir Autoridad En el mundo espiritual Usted necesita Aleluya Enseñarle al diablo De que usted Está hecho En Cristo Jesús No por usted Porque usted No tiene fuerza Para eso Ni yo tampoco Porque mi nombre Aleluya No puede ser reconocido En el mundo espiritual Por mí mismo Sino porque Jesucristo Me está respaldando Con una palabra Así mismo Te hablo en esta noche Así que hay alguien Que tiene que empezar A hablar con autoridad Si porque yo he conocido A gente hermano Oiga esto Yo he conocido gente Que se le para De frente al diablo Y le dice Diablo te pido Que dejes a esta vida Diablo te pido Que no me ataques más Diablo te pido Que no ataques a mis hijos Como que te pido Como que te pido Nosotros le damos Orden a Satanás Nosotros le damos Orden al mundo De las tinieblas En el nombre de Jesús En ese nombre Es que nosotros Le damos orden hermano No es que le pedimos En una ocasión Estaban en una campaña Y se levantó un varón Y dijo Diablo Si tú quieres Sal de esa vida Y alguna gente Se mira así como diciendo Como que si quiere Como es eso Que si quiere Jesucristo nos dijo Te di autoridad Te di autoridad Yo te di autoridad Cuando vas a ejercerla Autoridad no es que Usted hable Con cierta Posibilidad De que no suceda De que a lo mejor es Y que a lo mejor no es Cuando usted habla Con autoridad Usted habla seguro Usted habla confiado Y usted le está dando Un ultimátum A las tinieblas En el nombre de Jesús Sal de esas vidas Y tiene que irse Por el poder de Dios Gracias Espíritu Santo Francisco Oralia Rebeca Montoya Lesbia Bonilla Eloisa Fernández Claudia Peña Ya vi Y Juanita Dios me las bendiga Mucho Carolina Roland Lore Barrasa Noemí Gómez Usted le da En el nombre de Jesús Orden Orden hermano Pero hay gente Que está como que Yo no sé Que va a pasar Me enfrento No me enfrento Peleo O no peleo Hermano Yo le voy a decir algo En Cristo Somos más que vencedores No es que usted Sale la batalla Diciendo Pero la voy a ganar O no la voy a ganar Es que cuando usted Sale la batalla Ya usted está seguro De que va a ganar hermano No he visto yo ejército Que salga una batalla así Que no es el ejército De Jesucristo En esta tierra Quien Usted y yo Que somos la iglesia Oh bendito el nombre de Jesús El único ejército Que sale a la batalla Clarito 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 De que la va a ganar Bendito el nombre de Jesús Así que si te están diciendo Otra cosa Es una mentira de Satanás Si te están diciendo Que tú no puedes Que porque tú pecaste De esta forma De la otra O porque tú caíste En adulterio Hace 10 años O porque tú hiciste Algo malo Aleluya Delante de los ojos de Dios Por eso ni te portes Porque el diablo Te va a empezar A sacar cosas Porque el diablo No te va a hacer caso Mira reprenda al diablo En el nombre de Jesús Usted fue hecho Una criatura nueva Todas las cosas viejas Pasaron Usted está hecho nuevo En Cristo Jesús Todo eso está echado En el fondo de la mar Ni Jesús se acuerda de eso Gracias Espíritu Santo Pero cuando usted va a hacer Usted va a ejercer La autoridad Que Cristo le dio Para que cuando Vengan esas serpientes Cuando vengan esos escorpiones Y gigantes también Usted diga Sobre todo el poder Del enemigo Me fue dada autoridad En el nombre de Jesús Suelta diablo Ese cuerpo Suelta diablo Mi familia Suelta diablo Mi casa Suelta diablo Aleluya Mi trabajo Suelta mi finanza Suelta mi ministerio Suelta mi iglesia Suelta mi pastor Suelta a esos líderes Suelta a mi vecino Suelta esas vidas Razo Macaya Siento el poder de Dios 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 Aleluya Le coi saco Entonces hablemos con autoridad No andemos hablando Aleluya Como con cariño Al diablo no se le habla Con cariño Al diablo no se le habla Aleluya Así Como si Vamos a ver si pasa o no pasa Háblele con autoridad Diablo suelta mi casa Háblele con autoridad En el nombre de Jesús Porque la autoridad Fue dada por él Usted no va a ejercer algo En su autoridad Ni en su fuerza Sino en la autoridad De Jesús En la autoridad De Jesús Él se fue Él está a la diestra Del padre Y él dijo ¿Quién hará las obras? En mi ausencia ¿Quién hará las obras? Las obras 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 esa mujer que está allí ese hombre que está allí esa casa que está allí llamada por Jesucristo a que donde hay un oprimido donde hay una atmósfera espiritual contraria sea desecha y destruida por el poder santo de Jehová sabó y carro como que la noz tanica rica más gracias a Dios de gloria gracias a Dios de gloria entonces hable con autoridad hable con autoridad usted tiene autoridad usted tiene autoridad y mientras más usted pelea con el diablo y mientras más usted rechace las patrañas del enemigo usted tendrá más autoridad en el mundo espiritual y el diablo tendrá que correr en el nombre de Jesús hoy es noche de liberación hoy es noche donde atmósferas espirituales contrarias van a ser desechas por el poder de Dios así que no te vayas suscríbete activa las notificaciones dale like en youtube aleluya para que youtube se lo muestre a otro y en facebook también compártale a alguien esta palabra que Jesús vive y quiere hacer grandes cosas contigo en segundo lugar dijimos en primer lugar hable con autoridad en segundo lugar declare con fe a ni casta y declare con fe porque aunque usted dice y el diablo te dice tú no tienes fe y el diablo te dice una y otra vez con que fe si tú no tienes fe reprenda el diablo en el nombre de Jesús porque a todo no fue dada una medida de fe aunque usted tenga una fe pequeñita o un poquito más grande pero escúcheme bien con esa fe usted se puede levantar y declarar una palabra en el nombre de Jesús la palabra me dice a mí segunda de corintios 5 7 que nosotros vivimos por fe no por vista así que aunque usted ahora mismo no esté viendo con sus ojos naturales la atmósfera espiritual que está alrededor suyo usted siente que hay algo contrario usted está sintiendo y viendo que hay cosas que no te salen bien que hay cosas que no avanzan que no llegan las noticias que estás esperando que los documentos que llevas esperando durante mucho tiempo no te llegan alguien Dios le está hablando en esta hora aleluya hay alguien esperando los documentos allí y lleva ya bien más de un año en eso yo diría que años más de un año cuando veo más de un año aleluya porque veo como tres años dos tres años estoy viendo en esta hora aleluya pero eso se va a desatar en esta hora porque usted está viendo que hay como una atmósfera que no lo permite hay una atmósfera alrededor suyo bendito el nombre de Jesús una atmósfera como de incredulidad como que la gente diciendo eso no es posible y el abogado diciéndote no es posible y el otro diciendo no es posible una atmósfera de incredulidad vamos a romper eso en el nombre de Jesús porque usted no vive por vista usted no está viviendo por lo que está mirando usted está viviendo por fe si usted está viviendo por fe hable por fe declare por fe camine por fe confíe en Jesús porque él va a hacer la obra entonces usted no ve esa atmósfera usted está sintiendo como una presión que está siendo ejercida sobre ti hay como una presión presión algo te está presionando que no te deja creer no te deja ir a la iglesia no te deja buscar a Dios no te deja levantarte en las madrugadas tú quieres hacerlo tu espíritu quiere pero tu carne es débil y entonces el diablo usa esa carne creando una atmósfera para que usted no pueda servirle a Dios para que usted no pueda perdonar para que usted no pueda agradar a Dios en todas las cosas aleluya pero esa atmósfera la vamos a romper esa presión la vamos a romper usted no está para vivir aquí con presión usted no está para vivir en esta tierra con yugo como le dijo Pablo creo que a los gálatas no estéis nuevamente bajo este yugo de esclavitud Jesucristo te hizo libre Jesucristo te hizo libre sacate acá Jesús y entonces cómo usted va a andar con esta presión de que el diablo poniendo yugo sobre ti una atmósfera contraria sobre ti si Jesucristo es el que está sobre ti el espíritu santo el que está en ti oh Dios mío la gloria es tuya entonces que le digo a ese pueblo en esta noche todas esas familias que están a través de youtube recibiendo y a través de facebook esta noche esa presión del diablo se va en el nombre de Jesús y quiero decirte de parte del señor si usted puede huya huya de esa atmósfera huya de esa atmósfera y yo creo que tú puedes yo sé que hay personas que ahora me dicen es que en mi casa todos son brujeros todos son paleros todos son espiritistas todos son santeros invocan la santa muerte invocan a este y al otro que el señor lo reprenda a todos a todos esos espíritus me refiero la gloria del señor gracias espíritu santo Dios es bueno y yo sé que usted a lo mejor me está diciendo así ellos no creen y se burlan de mí yo soy la única yo soy la única escúcheme usted es la única y como única que es usted es la única llama en esa familia donde todo es tiniebla y donde todo aleluya es oscuridad por eso Dios te tiene allí y usted tiene que ser fiel pero usted puede huir de esa atmósfera de ellos porque cuando usted camina con Cristo Jesús alineado con Jesús mire usted puede ver aquí tres altares y puede ver de lado allá seis tabacos con siete gallinas muertas usted no le interesa nada de eso usted dice estos altares que están aquí ninguno de esos ídolos tienen ojos pero no ven tienen oídos pero no oyen no oyen tienen brazos pero nada puede hacer y piernas menos bendito el nombre de Jesús y usted comienza aleluya a caminar en fe en una atmósfera limpia usted huya de esa atmósfera porque usted no va a caminar instigado por la atmósfera de esa familia que tiene alrededor yo sé que usted no puede agarrar para más ninguna parte porque no tiene posibilidades de hacerlo tiene que quedarse en esa casa pero usted en esa casa puede ser luz y usted puede huir de esa atmósfera como no viviendo según ellos sino viviendo según la palabra y según el espíritu así es como usted huye aunque ellos te quieran someter aunque te quieran porque así veo personas que están viviendo en este asunto donde los únicos que creen en Cristo son ellos una sola persona en todo el hogar se burlan de ellos hablan mal de Jesús en su cara aleluya le dicen que está perdiendo su tiempo y ella está viendo cómo está pasando todo a su alrededor o Dios mío la gloria es tuya gracias Espíritu Santo pero ella se ha propuesto agradar en su corazón y no contaminarse como lo hizo Daniel y los tres jóvenes hebreos se propusieron se propusieron en su corazón aún estando en el reino delante del rey aunque eso me cueste la vida no me voy a contaminar más bien voy a huir de tu comida o Nabucodonosor voy a huir de tu comida voy a huir de lo que tienes preparado para mí voy a huir no me contaminaré y así el Señor le habla esa sierva que está allí solita solita peleando peleando a alguien Dios le está hablando esta noche aleluya peleando está esa mujer cuando ve que más nadie más nadie más nadie está a su lado para apoyar su fe más bien se burlan más bien la critican más bien la cuestionan más bien murmuran de ella más bien más bien tratan de que ella desista pero ella se ha propuesto en su corazón no contaminarse con los diablos que están al lado ella ha huido de esa atmósfera para agradar al Señor y crear la atmósfera de adoración porque esa mujer es adoradora nacostei Dios mío la gloria es del Padre Dios le está hablando a alguien esta noche ni casta y cae y cae Dios le está hablando a alguien en esta noche gusta ni caloa gracias Espíritu Santo ahí está ahí está ahí está y qué pasa con una mujer que dice no me contamino no me contamino no me contamino no me contaminaré contigo rey si el Señor me quiere salvar gloria a Dios pero si no me salva pues aquí seguiré de pie firme qué va a pasar contigo mujer aunque recalienten siete veces el horno la llama no va a arder en ti aleluya porque ese cuarto varón ese cuarto varón o Dios mío que gloria siento el poder de Dios de arriba abajo Espíritu Santo y ese cuarto varón está contigo dentro del horno qué va a pasar con esa mujer que en esta hora y con ese hombre que está peleando en esa casa donde nadie más aleluya cree en el Señor pero él ha propuesto en su corazón no contaminarse no contaminarse la gloria de Jesucristo que va a pasar con usted siervo que lo van a echar al foso de leones con 10 o 15 leones hambrientos más el ángel de Jehová cerrará la boca de esos leones Dios mío la gloria del Padre la gloria de Jesucristo la gloria de Jesucristo estas palabras de él estas palabras de él esto es de él Señor aleluya te doy gracias en tercer lugar cómo podemos destruir esas atmósferas esas atmósferas contrarias atmósferas espirituales que lo tienen usted atado estancado atrapado y que no sabe por dónde salir para veo para algunos veo que es como un laberinto me enseña el Espíritu Santo veo algunos atrapados en atmósferas espirituales contrarias que parece un laberinto hermanos un laberinto que no encuentran salida no encuentran salida no encuentran salida lica sica tica tica noa gracias Espíritu Santo ahí dice Yanis Merced me mantengo agarrada se levantaron leones serpientes osos lobos y saeta pero yo me mantengo agarrada de Jesucristo esa es la batalla esa es la fe aleluya y esa es la actitud de una mujer de Dios a no caí seis Eloisa te bendigo en esta hora Eva Pérez Valeria Sepúlveda Andrea Díaz Romero Angélica María Mary C. Meli Dittí Dios los bendiga a todos en tercer lugar hermana que me escucha siervo que me escucha que me escucha en esta hora adore hermano adore usted quizás no ha entendido el poder de la adoración y la alabanza al Señor que dice el salvo 22 4 que el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo así que usted tiene al diablo pegado al lado suyo porque invocan a satanás en su casa con esos altares y esos diablos pero mire cuando usted empiece a adorar que el Señor lo reprenda pero cuando usted empiece a adorar quien se va a manifestar se va a manifestar el santo de Israel el todopoderoso a Coisaia y cuando se acerca el todopoderoso cuando viene caminando el Cristo de Galilea cuando viene Jesús de Nazaret el diablo que estaba va a correr los altares que se levantaron van a ser destruidos y las lenguas que hablaron en contra tuya las van a hacer las van a guardar en su boquita sí 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 de una vez y por todas entunciadores porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo el Señor habita al Señor habita el Señor habita en la alabanza de su pueblo dice salvo 24 22 4 Dios mío entonces hermano cuando usted comience a adorar el Señor se va a empezar a mover el Señor se va a manifestar a ti pero así le dice el Señor a muchos que están en medio ahora mismo de situaciones adversas de coyunturas difíciles de circunstancias imposibles de atmósferas contrarias me dice el Señor y cuando fue la última vez que tú adoraste mi hija cuando fue la última vez que tú adoraste mi siervo cuando fue la última vez que entraste en alabanza que pusiste esos coritos de avivamiento esos coros pentecostales esos coros de fuego cuando fue la última vez que tú danzaste en mi presencia que tú adoraste en espíritu y en verdad que tú invocaste mi santo nombre que tú te quebrantaste delante de mí y de tus ojos salieron lágrimas cuando fue la última vez dice el Señor porque el diablo te robó la adoración ahora tus quejas lo están adorando a él ahora tus lamentos y tu depresión le están dando gloria a él pero Jesucristo no quiere eso Jesucristo será glorificado hoy y siempre por esa boca que me escucha allí esa boca de esa mujer que me escucha esa boca de ese hombre que me escucha en esta hora porque el diablo robó tu adoración porque el diablo robó tu adoración porque el diablo robó tu alabanza escúcheme bien la biblia dice segunda de Samuel capítulo 12 verso 15 en adelante que después que David tuvo aquellas relaciones íntimas adúlteras con Bexabé Uriás Eteo murió vino Natán después de haber sido concebido un muchacho aleluya vino Natán y le habló de parte de Jehová para traer el juicio sobre David y que hizo David David se metió en siete días sin comer y sin tomar agua de ayuno para ver si el señor tenía misericordia del muchacho y el muchacho no moría más dice que al séptimo día vinieron los siervos de David y le dijeron el muchacho ha muerto David se levantó se bañó se cambió y dice que entró a la casa de Jehová y adoró pregunto yo porque David adoró en el momento cumbre cuando ese muchacho ya había muerto porque David sabía que en medio de la adoración hay gozo que en medio de la adoración hay habitación de Jehová y que eso iba a romper una atmósfera de tristeza eso iba a romper una atmósfera contraria eso iba a romper una atmósfera aleluya que había traído a el dolor así le habla el señor a alguien que está triste que está en dolor que está en angustia que está preocupado el señor te dice adora como David entre en mi templo y adora porque hay cosas que murieron en tu vida hay cosas que pasaron en tu vida hay traiciones que sufriste aleluya más cristo tiene la solución en esta hora si tú adoras él te levanta si tú adoras él se manifiesta si tú adoras él va a venir sobre ti esto es noche de adoración pero es noche de liberación así que no se vaya porque Dios le va a libertar el diablo se va a ir las atmósferas contrarias se van a romper en esta noche salud y bendigo esas cuatrocientas dos familias que están a través de youtube en esta hora ya todos los que están a través de facebook la familia ha crecido porque jesucristo y el espíritu santo dan el crecimiento no es el hombre no es palabra de hombre no son mi fuerza no es mi cara no es mi verbo no es lo que yo saco por mi boca con mis propios conocimientos ni sabiduría es lo que el espíritu pone él es el que da el crecimiento y bendigo esa familia que están allí en esta hora gracias espíritu santo dios es bueno entonces adora hermano adore 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 saquitanazo busque su mejor aleluya esos cánticos de adoración te gustan los coros pentecostales ponlo pon los coros de fuego a alguien dios en esta hora le dice que le gustaban los coros de fuego pero lleva mucho tiempo apagado lleva mucho tiempo apagada lleva como que se está secando aleluya o dios mío la gloria es tuya abrigo maría dios te bendiga aleluya amén en el nombre de jesús hoy hoy el señor va a cambiar tu atmósfera hoy el señor va a cambiar tu atmósfera gracias por honrar al dios de gloria y que me dice el señor en esta hora o dios mío la gloria es tuya usted tiene que entrar en adoración usted tiene que entrar en alabanza porque así hay hogares aleluya que le gustaban los coritos pentecostales y ahora se siente como apagada vuelva a poner esos coros con lo que usted danzaba antes con lo que los pies aleluya le temblaban delante de la presencia que te quebrantaban y te daban un gozo veo familias que se gozaban con esos coritos de fuego con esos coritos pentecostales vuelva a buscarlo hermana vuelva a hacer su lista de youtube su playlist de youtube aleluya y póngala allí gócese gócese cuando regrese el gozo a 10 oh dios mío cuando regrese el gozo será la manifestación de la habitación de jehová será la manifestación de su presencia cuando devuelva el gozo a su pueblo cuando devuelva jehová el gozo a esa casa cuando jehová hiciere volver la cautividad de sion seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa nuestros labios de alabanza y dirán grandes cosas ha hecho jehová estaremos alegres siento la presencia poderosa del altísimo sobre mí y sobre ti en esta hora cuando jehová hiciere volver la cautividad de sion seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa nuestros labios de alabanza y dirán grandes cosas ha hecho jehová estaremos alegres vuelve a esos coros de avivamiento vuelve a esa adoración profunda vuelve a entrar en alabanza en la mañana aleluya antes de que salga el sol que tus ojos se llenen de lágrimas que tu boca se llene de adoración al padre aleluya porque entonces romperás atmósferas lo que el diablo quiso traer porque veo como una telaraña hay alguien que vio en sueño telarañas telarañas y me dice el señor el mismo diablo sembrando una atmósfera contraria eso se va a romper en el nombre de jesús a ni castellanazo gracias espíritu santo la gloria de jehová la gloria del santo la gloria del santo alicia salina te bendigo en el nombre de jesús dios te toque dios te toque dios te toque dios te toque gracias por honrar al padre la gloria de jesucristo ahí están confirmando confirmando en youtube aleluya la gloria de jesucristo sandera eso era el diablo poniendo una atmósfera contraria como una telaraña una telaraña el señor reprenda telaraña y también los espíritus de araña en el nombre de jesús dios mío la gloria es del padre dios mío la gloria es tuya señor te bendigo aleluya gisela santiago estefany cornejo luqui salazar mónica viviana lesbia bonilla maría de la luz tania verónica cari moran rina evelyn romina martínez adriana cifuentes carolina mary si lidia sequeira alba garcía el mercari mafer macas meloditi dios me los bendiga a todos en esta hora el señor me decía y señala a mi pueblo señala a mi pueblo un cuarto asunto ya dijimos habla con autoridad declare con fe adore y también me decía el señor ora 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 no cinco minutos diez minutos no te alcanzan ni para un snack espiritual ora medita en mí ora sin cesar como dice primera carta a los tesaronicenses 5 16 ora sin cesar ora en tu casa en tu lugar secreto mantente en comunión con el padre porque la oración rompe la oración rompe atmósferas la oración rompe ataduras la oración rompe aleluya todo lo que el diablo ha querido poner sobre ti la oración rompe cadenas la oración rompe y deshace maldiciones la oración te fortalece en cristo jesús la oración te acerca al padre de gloria la oración te abre el cielo y si tiene el señor que abrir la tierra aleluya para dar respuesta a tu oración jehová lo hará ora 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 sin cesar porque la fortaleza del hombre de dios y de la mujer de dios está en la oración hay personas que quieren aleluya tener éxito en su vida que todo le salga bien que nada le ocurra nada malo aleluya que nada suceda para afectar sus almas que nada pase con su familia que todo esté en orden que haya bendición pero no quieren orar entonces quieren escuchar al hombre de dios que le dé 45 pasos 33 estrategias 66 indicaciones 13 direcciones quieren que el hombre de dios le hable de todo pero que no le mencione la oración hermano donde vamos si no oramos a donde vamos si no oramos a donde vamos si no oramos gracias espíritu santo y siempre oramos hablamos de la oración si tú quieres que algo de dios se te manifieste en esta tierra tienes que ir a buscarlo escúcheme bien ese pueblo si usted quiere aleluya que se le manifieste lo de dios en esta tierra usted tiene que ir a buscarlo si te acercas a mí yo me acercaré a vosotros dice la palabra y esa forma es orando ora ora tienes que orar ay pero es que no puedo hermana pero usted si puede comer usted si puede hablar por teléfono usted si puede ir a su trabajo usted si puede aleluya tener una amistad puede tener esto y puede hacer aquello hermano eso significa que también puede orar eso significa que también puede hacerlo porque aleluya la oración lleva un alto compromiso de tu esfuerzo si te esfuerzas para trabajar si te esfuerzas para tu familia si te esfuerzas para esto y para aquel proyecto y para esta otra idea porque no te esfuerzas para orar esfuérzate esfuérzate no esperes al día malo el señor le está diciendo a alguien no esperes al día malo para entonces orar no esperes no esperes al día malo porque en el día malo entonces correrás delante de Jehová y escuchará el señor la oración en ese día si te humillares y si clamares el señor te escuchará pero ora 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 sierva de Dios ora tú no has entendido quizás el valor de la intercesión de una mujer de madrugada tú no has entendido mujer las armas que Dios te ha dado todavía si tú entendieras eso tus hijos ya suenan fueran sido arrebatados de los brazos del diablo si usted hubiera aleluya entendido el poder que tiene el ayuno la oración la vigilia la intercesión ese hombre adultero hubiera sido transformado por el poder de Dios ahora mujer persevera varón de Dios persevera varón de Dios de rodillas delante del padre pondremos de rodillas al diablo para cortarle la cabeza gracias padre Dios es bueno ahora sin cesar ahora sin cesar ahora sin cesar y quiero que en esta hora la gloria del señor yo sé que nos va a tocar esta noche aquí ha sido una palabra poderosa ahora Dios te va a libertar ahora Dios va a morar y en el nombre de Jesús las atmósferas espirituales contrarias van a ser rotas si usted está siendo atado por el diablo va a ser libre por Jesucristo si usted está siendo atacado por Satanás va a ser libre por Jesús hay alguien que no se puede ir esta noche porque Dios te va a ministrar Dios te va a ministrar la bendita presencia del Señor va a caer sobre ti nos está y cuástica no a Dios te bendiga en esta hora María Mateo bendiciones aleluya en el nombre de Jesús bendigo tu semilla mujer de Dios gracias Espíritu Santo te bendigo te bendigo para gloria de Jesucristo aleluya bendigo a todos los hermanos y hermanas gracias por conectarte esta noche te doy la bienvenida aleluya aleluya si te conectas por primera vez no te vayas que hay bendición de Dios para tu vida hay una palabra de poder las atmósferas espirituales contrarias van a ser desechas por el poder de Dios hoy es noche de liberación abrigo María te bendigo gracias por unirte como colaboradora de nuestro ministerio te bendigo en el nombre de Jesús gracias mujer de Dios gracias por ser parte y por apoyar nuestro ministerio Dios te bendiga más sierva del altísimo te puede suscribirse como colaborador de nuestro ministerio allí en nuestro canal de YouTube Dios me los bendiga donde dice join unirse allí puede unirse y seguir apoyando este ministerio de Dios hay vidas que tienen que ser alcanzadas vamos a comenzar a orar por liberación en esta hora y quiero que usted no se vaya le voy a dar algunas orientaciones quiero que usted preste mucha atención en primer lugar deseo que usted suba ese teléfono a todo el volumen que pueda si tiene alguien con usted y cuando lo suba acérquelo acérquelo allí a su a su oído verdad a su oído si tiene alguien con usted que pueda ayudarle en esta hora una persona su esposo sus hijas su hijo alguien que pueda ayudarle para que mientras usted cae en algún trance o algo suceda no perdamos la comunicación con usted y usted pueda ser libre completamente porque va a morar por usted aleluya gracias Espíritu Santo busque a alguien busque a alguien que también nos puede escribir de cómo va todo de cómo va todo qué está pasando qué está sintiendo siento que algo se está moviendo en mi estómago hay algo que se está moviendo en mi espalda algo así y nos puedan escribir para orar por ti en el nombre de Jesús y que salga fuera el diablo en esta hora gracias Espíritu Santo le voy a pedir por favor que usted no se desconecte si usted empieza a sentirse mal no se desconecte ni le oiga la patraña al diablo porque se está sintiendo mal y coja miedo y agarre como un miedo un temor en el nombre de Jesús usted quédese allí porque me dice el Señor para una casa que está bajo una atmósfera de miedo una atmósfera de temor atmósfera de temor donde algunos temen la enfermedad donde otros temen la muerte donde otros temen al mañana a qué va a pasar mañana con ellos donde me está diciendo el Señor que alguien está ahora mismo sufriendo de una atmósfera de temor oh gloria al nombre de Jesús y algunos allí están teniendo temor a perder lo que tienen lo que tienen Dios mío gracias Espíritu Santo con temor es un temor que el diablo les ha metido usted va a ser libre en el nombre de Jesús me está hablando aleluya el Señor sobre esto gracias Espíritu Santo pero así hay personas que están bajo este temor una atmósfera de temor una atmósfera contraria de temor aleluya temor a perder la vida temor a perder los bienes temor al mañana temor al que dirán temor a la enfermedad temor a caer en un hospital Dios mío la gloria de Jesucristo usted va a ser libre en el nombre de Jesús entonces le voy a pedir aleluya gracias Espíritu Santo si usted está sola pues confía porque hay ángeles con usted que van a desatarle en esta hora hay un fuerte movimiento angelical me dice el Espíritu Santo para esas familias que van a ser libres en el nombre de Jesús y le voy a decir algo de la gloria del Padre han sido despachados oh Dios mío gracias Espíritu Santo ángeles ministradores y ángeles guerreros listos para pelear esta batalla sin que usted no se preocupe ni tenga miedo el Padre de Gloria va a pelear por ti y usted va a estar tranquilo pero usted sigue estas recomendaciones si se empieza a sentir mal usted quédese no se vaya porque hemos tenido testimonio de gente que se le ha empezado a manifestar el asunto y entonces han agarrado como miedo y han dejado la transmisión no se vaya quédese para que sea libre completamente hoy se va a caer aleluya toda cadena del diablo hoy usted va a ser libre por el poder de Dios hoy el diablo va a caer en el nombre de Jesús hoy esas almas van a ser libres el poder de Dios se va a derramar 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 gracias Espíritu Santo gracias Dios de Gloria así que usted prepárese en esta hora prepárese suba el volumen a su teléfono no se vaya si tiene alguien que le ayude llámelo en esta hora y quiero que usted si necesita liberación haga conmigo esta oración repita conmigo esta oración porque tenemos que quitarle toda legalidad al diablo sobre tu vida haga esta oración conmigo en esta hora padre en el nombre de Jesús renuncio a toda obra de las tinieblas sobre mi vida renuncio a todo espíritu inmundo sobre mi cuerpo renuncio a toda obra infructuosa sobre mí a toda atadura del diablo a todo pacto satánico y a todo pacto de sangre renuncio a toda cadena de iniquidad renuncio a toda maldición sobre mi vida y a todo poder del infierno sobre mi alma y sobre mi casa en el nombre de Jesús me declaro libre me declaro libre y ya el Espíritu Santo está tocando allí está libertando me declaro libre me declaro libre me declaro libre en el nombre de Jesús nasta ya na soco abrigo maría te bendigo en el nombre de Jesús vas a ser libre en esta hora toda depresión y toda tristeza se va a ir gracias Espíritu Santo vamos a entrar en un tiempo aleluya donde Dios te va a libertar usted comienza allí aleluya recibir de parte del Dios de gloria comienza a recibir en esta hora comienza a recibir aleluya gracias Espíritu Santo oh Dios mío comienza allí comienza allí vamos a entrar ahora en adoración vamos a ir creando una ambófera el Espíritu Santo va a empezar a moverse el Espíritu Santo va a empezar a moverse el Espíritu Santo va a empezar ahora Dios mío a tocar esas vidas yo te ruego Señor como tú Dios mío aleluya me enviaste y oro por Erick Ramírez Padre por esa corte de mañana Padre dale hay una oportunidad Jesús ayúdalo y lo ponga en tus manos Jehová en el nombre de Jesús así oro conforme a tu palabra tú nos enviaste Padre oh Espíritu Santo tú nos enviaste en esta hora a libertar a los oprimidos a hollar serpientes y escorpiones a reprender al diablo y al diablo se tiene que ir yo vengo en el nombre de Jesús rompiendo toda atmósfera espiritual contraria desatando en el nombre de Jesús palabra de liberación sobre ese pueblo en el nombre de Jesús ordeno a los espíritus inmundos que dejen esos cuerpos que dejen esos cuerpos que dejen esos cuerpos en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo vamos a adorar en el nombre de Jesús Satanás suelta 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 en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está, ahí está Norma Cárdenas Ahí está, sal Satanás por la boca Ahí está, dice, estoy vomitando Ahí está, ahí está Norma Cárdenas Ahí está, ahí está Siento el poder de Dios En el nombre de Jesús Suelta Satanás Suelta Satanás las vidas En el nombre de Jesús Ahí dice, estoy bostezando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Suelta Satanás Espíritu de vicio Fuera en el nombre de Jesús Espíritu de vicio Fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder, hay poder Vamos, comienza a adorar El Espíritu se va a mover En medio de la alabanza de su pueblo Sapeo Dice María Ángela, bostezo Ahí está, ahí está, ahí está Suelta Satanás las vidas Suelta Satanás las vidas Suelta Satanás las vidas En el nombre de Jesús Rompe y quebranto Todo pacto satánico En el nombre de Jesús Toda fortaleza de maldad Toda fortaleza mental Todo bloqueo mental En el nombre de Jesús Ahora mismo Fuera Satanás Ahí está, ahí está Clara Espinosa, bostezo En el nombre de Jesús Ahí, Keti En Keti En el nombre de Jesús Satanás Déjala libre Del ordeno Del ordeno Satanás Suelta esas vidas Suelta esas vidas En Enso En Acuastoy Semellonda Icalastaya Nomiana Masoco Ahí está Leonor Rodríguez Estoy vomitando Dice En el nombre de Jesús Sal por la boca Satanás Suelta esas vidas Suelta esas vidas Suelta esas vidas Suelta esas vidas Anonza 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 pa' acá Suelta en el nombre de Jesús Florecita Oro por ti en el nombre de Jesús Oro por ti florecita En el nombre de Jesús Anenza pa 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 En el nombre de Jesús Ahí está Gloria Giselle dice Estoy botando mucha baba En el nombre de Jesús Se va Espíritu de enfermedad Fuera en esta hora Satanás Anostei En el nombre de Jesús Tania Verónica Toda presión en tu cuello Es desatado ahora Es desatado ahora Sanenza Sanenza Itazataisa Elica Tocotocotocotocotocot Namian Dabababababase Ahí está Evelyn Sigo bostezando Dice Jocelyn Ramírez Todo dolor de cabeza En el nombre de Jesús Fuera En el nombre de Jesús Todo dolor de cabeza Sale por el poder de Dios Envió la palabra Te amamos Espíritu Santo Te amamos Espíritu Santo Gloria Grisel dice Está botando baba Dice Ahí está Ahí está Siendo libre Libre Nace que te satototot Carlos Colón En el nombre de Jesús Todo problema en el estómago Sale Se va Eres libre de todo dolor de estómago Sacotocotocotocot Ahí está Ahí está Dice Tania Verónica Ya me soltó Dice Ya me soltó Ahí está Fuera Satanás Suelta las vidas Anensacatacaya Isa Isarratasocotó Isa Villalobo Recibe 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 Satoisa Icalacatatoa Iso popopopopopopo Ahí está Adrián de Jesús Dice que está temblando En el nombre de Jesús Recibe liberación Fuera Satanás Juan Cruz Todo espíritu de letargo Fuera Satanás Espíritu de letargo Fuera Satanás De la ordeno en esta hora Se talló A sacó Oh Dios mío Siento el poder de Dios Ahí está 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 Dice Ángela Matos Erupto y Bostezo En el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad Gastritis En el nombre de Jesús Fuera Zapapapá Dice Ketty Vomité Soco Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Anensaya Marta Pérez En el nombre de Jesús Recibe liberación Recibe liberación Marta Pérez En el nombre de Jesús Anokoiza Marisol Cortés Dice Estoy vomitando Baba Recibe 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 Shakatakate Leisa Marbera y Campo Recibe Soco Toco Na soco Na leisa Sokaya Sokaya Sopaua Estefanny Conejo Te bendigo Te bendigo Sateya Te bendigo Estefanny Conejo Sateyo Soco Nelaya Racaya Rosa Que lea Isa Mama Mama Recibe Elizabeth Rivas Fuera Fuera Satanás Fuera Satanás Fuera Satanás Anensamacaya Quitarraca Sokayanacua Retaisam Sabina Bravo Recibe liberación Recibe sanidad Sokaya En el nombre de Jesús Anokozo Ahí está Marta Pérez Marta Pérez En el nombre de Jesús Toda carga Satanás En el nombre de Jesús Aleizo Urra Sapecato Alla Sacate Requeteketo Satorre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera Satanás Sal por la boca Sal por la boca Sal por la boca Sal por la boca En el nombre de Jesús Saqueya Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Aleiza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esoquita Recayo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está cayendo Ahí está cayendo Zapoquei Ahí está siendo libre Para Isabel Libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Suéltala Satanás Suéltala Satanás Suelta esas vidas Satanás En el nombre de Jesús te doy orden Espíritu de depresión, dolor de cabeza Espíritu de enfermedad Fuera por la boca en esta hora Fuera por la boca en esta hora En el nombre de Jesús Te doy orden, espíritus inmundos Todo espíritu inmundo en esta hora Te doy orden En el nombre de Jesús Sal por la boca, sal por la boca Deja ese cuerpo Deja esa mujer en esta hora Gracias Espíritu Santo Ahí está, ahí está, está siendo libre En el nombre de Jesús 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 Lucero Sé libre, Satanás suelta esa vida Satanás suelta esa vida Satanás suelta esa vida En el nombre de Jesús Reví Morales dice Estoy bostezando mucho Suelta Satanás Suelta Satanás Suelta Satanás En el nombre de Jesús Espíritu Santo Toca a Jesse Almonte Tócala, tócala Espíritu Santo Llénala, llénala Hazla libre en esta hora Se pacató, se pacató Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Nace que te cacho, cocho, cocho Raza que tarro Evelyn y Leonardo Evelyn y Leonardo Suelta a tu río Suelta a tu río Suelta Satanás Suelta Satanás Ahí está, ahí está, ahí está En el nombre de Jesús Sal por la boca 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 En el nombre de Jesús Te lo ordeno Te lo ordeno Shakei Darabastaya En el nombre de Jesús Te lo ordeno Satanás Sueltalo Nas toikei Icalakayastaya Urrazamacoa En el nombre de Jesús Nas taikayaso Orra sea Nea, 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 nea Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo La gloria estuja Todo espíritu que esté alojado ahora en la columna Le doy orden en el nombre de Jesús Todo espíritu alojado en la columna Todo espíritu alojado en el estómago En el nombre de Jesús Te doy orden Suelta esos cuerpos Satanás Espíritus que están alojados En el estómago Salgan por la boca en el nombre de Jesús Toda malicia de Satanás en tu estómago Fuera en el nombre de Jesús Te doy orden En el nombre de Jesús hay poder Jesucristo me mandó en esta hora A dejar libre a los oprimidos En el nombre de Jesús Ahollar serpientes y escorpiones Todo espíritu que se está alojando En tu vida Que ha encontrado habitación en tu cuerpo Espíritus inmundos Le doy orden en el nombre de Jesús Fuera de esos cuerpos 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 En el nombre del Señor Jesucristo Nace que te que te katokotoko Bababashekene Nace que te kandobostaya Iliana nanan soko rekanokei I salikayanaka soko teyana Enda rianananan soko le En el nombre de Jesús Cancelo toda maldición espiritual Cancelo toda maldición sobre tu vida Toda palabra contraria Toda atmósfera contraria En el nombre de Jesús Es deshecha Es destruida Por el poder de Jesucristo En esta hora Por el poder de Jesucristo En esta hora Por el poder de Jesucristo De Nazaret Jesucristo de Nazaret Te hace libre Jesucristo de Nazaret Te hace libre Toda cadena de iniquidad En esta hora Comienza a desatar Padre en el nombre de Jesús Comienzo a romper en esta hora Toda cadena de iniquidad Toda cadena Toda atadura del diablo En el nombre de Jesús Comienzo a romperla A romperla A romperla Corto cadena Corto cadenas Corto ataduras En el nombre de Jesús Espíritu sin mundo Suelten esas vidas Espíritu sin mundo Suelten esas vidas En el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad En el nombre de Jesús Te doy orden Salte esas vidas ahora Salte esas vidas ahora Espíritu que trae odio Resentimiento Fuera en el nombre de Jesús Se pudre todo yugo En el nombre de Jesús La unción pudre el yugo En esta hora Envió la palabra Y todo yugo cae En el nombre de Jesús Hay poder Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El poder de Dios Gracias Espíritu Santo Tú eres bueno Gracias Espíritu Santo Tú eres bueno Todo retraso En su vida En tu vida Se acaba Toda maldad Se acaba Todo lo que comiste De la mesa Del enemigo sal por la boca te lo Ordeno en esta hora toda malicia de Satanás sal por la boca te lo ordeno Satanás En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sal por la boca Satanás te lo Ordeno te lo ordeno en el nombre de Jesús espíritu de lascivia espíritu De lujuria espíritu de pornografía del Diablo fuera Satanás te lo ordeno en el Nombre de Jesús yo él dice me sigue Saliendo saliva en el nombre de Jesús ahí Está y está y está está siendo libre libre Sacato todo dolor de huesos en el nombre De Jesús te lo ordeno espíritu que trae Dolor de huesos espíritu de depresión Fuera en el nombre de Jesús fuera en el Nombre de Jesús fuera sacata cata fuera Sacata y se sate que te esto sote te te saque Te que esto y que se que te todo espíritu Oriental en el nombre de Jesús te doy Orden que salga de las vidas migrania del Diablo fuera Satanás todo dolor de cabeza En el nombre de Jesús desaparece Gracias espíritu santo ahí está y está y está ahí Está y está y está ahí está diabetes en el Nombre de Jesús es curada en esta hora Ahí está María de la luz dice estoy Repitiendo mucho ahí está en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús se Libre suelta a Satanás cálculos en los En el nombre de Jesús se sanado saco Tenda Jesucristo te sana Jesucristo te Liberta sapo que tarro danza ya naso Espíritu de vicio vicio de juego y Cigarrillo fuera Satanás fuera Satanás Espíritu de temor fuera Satanás fuera Satanás del ordeno nanso leonor Rodríguez ponte tu mano en la nuca ponte Tu mano en la nuca en el nombre de Jesús Donde tienes el dolor y ahora mismo Satanás te ordeno suéltala Satanás te ordeno suéltala en el nombre De Jesús todo lo que está alojado en tu Cuello sale en el nombre de Jesús eres Libre leonor Jesucristo te hace libre Jesucristo te hace libre zapacotocoto que Ahí está y está y está y está y está Ahí está y está y está y está y está Sepoy zapoy y tan de que ya nao hasta Ya todo adulterio del diablo en el nombre De Jesús lo cancelo toda malicia de Satanás en tu matrimonio lo cancelo en El nombre de Jesús lo cancelo en el nombre De Jesús suelta Gisela Satanás te lo Ordeno en el nombre de Jesús suéltala 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 zapacotay todo Parkinson en el Nombre de Jesús suéltalo ahora mismo a Darío Aguilar suéltalo ahora mismo en el Nombre de Jesús Darío Aguilar padre envió la Palabra señor envió la palabra de sanidad Sobre el Parkinson en el nombre de Jesús Jesucristo te hace libre Jesucristo te hace Libre Darío de toda enfermedad en esta Hora ahí está Stephanie Cornejo está Siendo libre Sane que te catocose y nanza pica toco toco y Sane que en saca toco recibe 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 ahí está y está y está y Está ahí está y está y está y está oro por tu Hijo oro por tu hijo Saquea, Anaya, Asaya Padre liberta, liberta las vidas Espíritu Santo tú puedes libertar Hay ángeles ahora mismo Hay ángeles ahora mismo Hay ángeles ahora mismo Que están cortando cadenas Están cortando cadenas Están cortando cadenas Están cortando cadenas Ángeles que están cortando cadenas Están cortando cadenas Y están libertando En el nombre de Jesús Oro por ti en esta hora Jessica Cameros Envió las palabras sobre ti Y sobre Alfonso en esta hora Reciba el poder de Dios Reciba liberación Nace papá, 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 papá Recibe fortaleza Nace acaterre que le caso Gracias Espíritu Santo Espíritu estrés Toda depresión del diablo sale Toda confusión sale en el nombre de Jesús Sale en el nombre de Jesús Nicolás Emmanuel dice Me dolía la espalda y vomité Fuera Satanás Fuera Satanás Fuera Satanás En el nombre de Jesús Espíritu confusión Sale en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sale Espíritu confusión Siento la gloria Siento la gloria Gracias Espíritu Santo 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 Siento al Señor Allá haciendo la obra El Señor está haciendo la obra Vamos mujer en esta hora Comienza a clamar por tu liberación Alguien tiene que decir Señor libértame Alguien tiene que decir Señor libértame Alguien tiene que decir Señor libértame Libértame de este yugo Libértame de esta atadura Libértame de esta confusión Libértame de este espíritu inmundo Libértame, liberta mi casa Liberta mi casa, liberta mi casa Liberta mi casa, liberta de este insomnio Liberta mi Dios mío de este ataque Saqueyana Ika la casa Sa te 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 hizo Ika rabababababababai seme Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Hay ángeles del Señor que están cortando cadenas En el nombre de Jesús Espíritu de Changó Te ordeno que salgas En el nombre de Jesús Espíritu de Yamaya Sale en el nombre de Jesús Espíritu de Sirena Suelta esa mujer, Saqueyana En el nombre de Jesús Asmodeo Sale en el nombre de Jesús Asmodeo sale en el nombre de Jesús Anoseia Espíritu de Diana Suelta esa mujer Espíritu de Diana Suelta ese hombre Sacotecato Namian Sabacaya Y Calasteia En el nombre de Jesús Asmodeo Te doy orden Suelta esa mujer Asmodeo Suelta esa mujer Sacó a Ana En el nombre de Jesús Te lo ordeno Nansepagua Nansepagua Necostella En el nombre de Jesús Toda serpiente Sale en el nombre de Jesús Agarro tu cabeza Serpiente en esta hora Y te saco en el nombre de Jesús Sal fuera Serpiente Toda serpiente Alojada en la espalda Toda serpiente Alojada en la espalda Fuera en el nombre de Jesús Sal Sal en el nombre de Jesús Sal Sacatacay En el nombre de Jesús Espíritu de Distracción Fuera Soqueya Ahí está Ahí está Ahí está Todo espíritu de muerte Espíritu de muerte Espíritu de muerte En el nombre de Jesús Te doy orden Fuera de esa casa Fuera de esa casa En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Sandra Rodríguez En el nombre de Jesús Sal Satanás por la boca Te ordeno que dejes a Sandra Rodríguez Libre Libre Soa Libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ávite bendigo En el nombre de Jesús Ananzacaya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se libre Ahí el fuego El fuego El fuego Gracias Espíritu Santo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Señor Ahí está Ahora te va a caer el fuego Escúchame que te va a caer el fuego El Padre está con nosotros 10 y 33 de la noche El Padre está con nosotros El Padre está contigo Escúchame El Padre está contigo El Padre está contigo Sacatacaizo Ahí está el Espíritu Santo Ahora te va a caer el fuego Ahora te va a caer el fuego Tania Verónica Ahora te va a caer el fuego Maite Ahora te va a caer el fuego Felicia Ahora te va a caer el fuego Sara En el nombre de Jesús Lalo Nivelaje Lidia Sequeira Rivas Cari Felicia Díaz en el nombre de Jesús Katie en el nombre de Jesús Te va a caer el fuego Ricky Te va a caer el fuego Jessy Te va a caer el fuego Lesbia Te va a caer el fuego Daisy Maite Fernández El fuego va a caer Clara Espinosa En el nombre de Jesús Mary C En el nombre de Jesús Damari Monfort En el nombre de Jesús Abrigo María En el nombre de Jesús te va a caer el fuego Fuego, fuego de Dios 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 Anan Zapata Last time Fuego de Dios Fuego de Dios Anan Zapata Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fuego sobre tu vida Fuego sobre tu vida Saquetaquea Fuego del Espíritu Santo 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 Jaquei Jaquei Zamaua Siento el poder de Dios Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Siento el poder de Dios Está cayendo el poder de Dios Está cayendo el fuego Está cayendo el fuego Ahí está Vamos, cántale al Señor Vamos, adórale al Señor Adóralo, adóralo, adóralo El fuego va a caer El fuego te va a caer El fuego te va a caer El fuego te va a caer Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el fuego Ahí está el fuego Claudia, sé libre Claudia se libre, Claudia Gómez se libre Se libre, se libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está recibe Dilo Recibe Samao Recibe Recibe Soque Yere sayana saya El fuego te hace libre El fuego te hace libre Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Sacaya Seleza Recibe, recibe Espíritu Santo Libertad 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 Espíritu Santo, libertad Mónica, libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Padre, desata milagro Desata milagro Desata milagro Desata milagro Desata, desata Desata fuego Desata fuego Desata fuego Desata fuego Desata fuego Desata el fuego Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el fuego 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 Juan Montoya Libre en el nombre de Jesús Fuera Satanás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el fuego Ahí está el Espíritu Santo Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el fuego Dale que te caso Gracias Espíritu Santo Toca Dios mío, toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo toca Toca, toca, toca Toca con tu fuego Saca talla Seida arriba Y la Isaia Un rasella Recibe 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 Pastor está soplando Sobre tu ministerio Está soplando Sobre tu ministerio Recifire 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 Soplaba Y un viento Recio soplaba Y un viento Recio sopló Y lo que estaban Congregados En el nombre de Jesús Recibe Recibe el fuego Recibe el fuego Recibe el fuego Sanere Que, 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 que Anansacracate Nansaya Joao Freitas Recibe En el nombre de Jesús Fuera Todo espíritu inmundo Fuera Todo brujo Joao Freitas Joao Freitas Libre Joao Freitas Libre En el nombre de Jesús Nansacaya Nensarica Tayasoa Ahí está 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 Oh Dios mío Siento el poder Siento el poder Va a descender Sobre tu vida Es como fuego Y lléname Género de lenguas Género de lenguas Y profetiza 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 Estores 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 El espíritu de Dios Está tocando la gente Aquí Anhía Nanser Nansen Sete En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Recibe 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 fuego, recibe, recibe, recibe en esta hora, recibe en esta hora, recibe en esta hora La gente que está cayendo de atrás, tráigalo aquí adelante Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fuego purificador, fuego sanador, fuego de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sepa, pa, 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 ahí está Santa Rodríguez, ahí está, ahí está, ahí está Hay fuego de Dios, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios Pastor, tu ministerio tendrá fuego Siento, siento la presencia, siento la presencia Siento la presencia, siento la presencia Hay fuego esta noche, hay fuego esta noche Vamos, recibe Vamos, recibe Vamos, recibe Vamos, recibe Ahí está, ahí está, ahí está Recibe, recibe Visiones, sueños, propósitos revelados Vienen días, los días de Joel Están en estos días ahora Están cayendo sobre ti El espíritu, el espíritu Yするiopian자 perfecto Danza Y llena Y llena En este día Arre, que, 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 que Orra, pa, 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 pa ¡Recibe! Si billete Ya 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 Ahí está, ahí está, ahí está Fuera, Satanás Fuera, Satanás Fuera, Satanás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera Satanás Fuera Satanás Fuera Satanás Fuera Satanás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Viento que sopra para tu ministerio Viento que sopra para tu casa Viento que sopra para tus días Tus sueños Te alcanzarán Los propósitos de Dios en tu vida vienen Siento a Dios aquí 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 Vamos recibe fuego Vamos recibe fuego Vamos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás suéltala Satanás te lo ordeno Te lo ordeno Todo dolor ahora se va Todo dolor ahora se va Se va el dolor Se va el dolor En el nombre de Jesús Se va la enfermedad Recibe tu milagro Recibe bautismo en fuego Recibe en el nombre de Jesús Sanidad y liberación Recibe sanidad y liberación Sanidad y liberación Sanidad y liberación Marta Sian en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Ahí está Marta Sian En el nombre de Jesús Todo lo que está atado en tu garganta Lo desato en el nombre de Jesús Marta Sian Fuera Satanás por la boca Marta Sian Fuera Satanás por la boca En el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias por tu obra Señor Liberta 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 Dios mío Liberta Dios mío Liberta Liberta Espíritu Santo Liberta Liberta Espíritu Santo Liberta Liberta Espíritu Santo Toda enfermedad se va Toda enfermedad se va Comienza a recibir sanidad Comienza a recibir sanidad Comienza a recibir sanidad Comienza a recibir sanidad Recibe sanidad Recibe el milagro Recibe el milagro Recibe fuego Recibe fuego Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Suelta a Satanás esas vidas Suelta, Satanás, esas vidas Suelta, Satanás, esas vidas Suelta, Satanás, esas vidas En el nombre de Jesús Te doy orden, espíritu inmundo Fuera Espíritu inmundo, fuera Sacayo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Siento, 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 siento Siento el poder de Dios 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 Sobre tu vida en esta hora Sobre tu vida en esta hora Sobre tu vida en esta hora Hay ángeles de Jehová Hay ángeles de Jehová Hay ángeles de Jehová en tu casa Hay ángeles de Jehová en tu casa Hay quien siente la presencia Hay quien siente el gozo Hay quien se está riendo Hay quien está sentanzando En el nombre de Jesús, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe En el nombre de Jesús Llenando, llenando, llenando tu vida Reciben el nombre de Jesús Ahí está y está y está Ahí está y está y está Ahí está y está y está Suelta Satanás Esas vidas en el nombre de Jesús Fuera Fuera Diablo En el nombre de Jesús te lo ordeno En el nombre de Jesús te lo ordeno Ahí está y está En el nombre de Jesús Oro por Brenda en esta hora En el nombre de Jesús Padre sé con ella Sé con ella Dios mío Con Brenda en esta hora Gracias Padre Gracias Padre Siento el poder de Dios 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 El poder de Dios está tocando tu casa Hay hogares que están en esta hora Dios mío Sintiendo el poder de Dios Sintiendo el poder de Dios Sintiendo el poder de Dios Están sintiendo algo nuevo Están sintiendo algo nuevo Están sintiendo algo nuevo Están sintiendo algo poderoso Hay quien está sintiendo paz Siente como una paz Que hace mucho no sentía Siente como una paz que hace mucho no sentía Siente una paz, aleluya, está sintiendo un gozo Ve a una mujer que está siendo tocada, está quebrantada delante de la presencia Aleluya, y siente sobre su espalda, aleluya, como una carga ha sido quitada Ha sido quitada una carga, Dios mío en el nombre de Jesús Ahí está, ahí está, hay quien siente un gozo que hace mucho no sentía Hay quien el Señor está huyendo esta noche y siente como un aceite Un aceite, un aceite, un aceite, hay quien está sintiendo, aleluya Que ángeles están caminando por su casa, sintieron unos pasos Pero esos pasos le dieron paz, están sintiendo una presencia celestial El cielo les está visitando, el cielo les está visitando, Dios mío Gracias Padre Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Oneida Rivera dice desde mi trabajo sintiendo la presencia Dice el Señor, aleluya, en esta hora para su pueblo hay liberación, hay liberación Darío Aguilar dice que vomitó agua y sangre, aleluya Darío en el nombre de Jesús eres libre, libre, sacó Gracias Padre, dice Maite Fernández, la paz de Dios se siente en mi habitación Dios está ministrando a su pueblo, Dios está ministrando a su pueblo Aleluya, gracias Espíritu Santo Aida Wals, Dios te bendiga Almadelia Hernández, bendiciones Aleluya, Vilma Dreylin, Martina Vargas En el nombre de Jesús, hay poder en Jesucristo Hay poder en Jesucristo Hay poder en Jesucristo Noemí Gómez es la que sintió paso, dice Yo lo sentí, yo lo sentí Damaris Monfort, aleluya El fuego de Dios te está visitando El fuego de Dios está sobre ti, aleluya Ketty dice yo vomité mucho Pero quien siente descanso Dice que siente descanso María dice, sigo con mucha baba Ahí está siendo libre, 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 libre Libre en esta hora Leonor Muñoz dice, estoy escupiendo mucho Está siendo libre, 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 libre En el nombre de Jesús Ahí está, ahí está Ahí está, Paulina Benavides Recibe en el nombre de Jesús para ti Toda tu casa, recibe para ti Toda tu casa, en el nombre de Jesús Mujer de Dios Jesse Almonte dice, sentí la presencia Manfer Maca dice, boté saliva Ahí libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús, aleluya El Espíritu Santo me habla Que hay gente allí que ha recibido milagros de sanidad Milagros de sanidad Milagros de sanidad Milagros de sanidad En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Estoy viendo a alguien con un dolor de estómago Que fue sanado Con un dolor de cabeza que se fue Siento a alguien con un dolor de hueso Que fue el libertado de ese dolor de hueso Aleluya Gracias Espíritu Santo Noemi Morales Dice, siento, sigo sintiendo El fuego del Espíritu Santo Leonor Rodríguez Vomité babas Tengo mucha paz Fuiste libre en el nombre de Jesús Aleluya Joel Mite dice Sigo escupiendo, pastor Está siendo libre en esta hora Gracias Espíritu Santo Oh Dios mío La presencia La presencia La presencia La presencia del Santo de Israel Suelta Satanás A Claudia Gómez Te lo ordeno en esta hora Claudia Gómez En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te ordeno Satanás Que la dejes Todo espíritu de confusión Que hay en ti Fuera Satanás Ahí está Ahí está Suéltala Te lo ordeno Satanás Hay poder en la sangre de Cristo Dice Ketty Yo dice Mi estómago ya no me duele Fuiste sana en esta hora Saco de gana Dios mío Ahí está 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 el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Obrando Que bueno es el Padre Te amamos Espíritu Santo Ahí está el poder de Dios De testimonio en esta hora Porque creo que hay atmósferas Que han sido Destruidas Atmósferas de Satanás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dice Gloria Grisel Tamayo Siento la victoria de Dios En mi salud Y en mis finanzas Aleluya Dice Jorge Garizabal Yo tenía dolor de estómago Y se me quitó Me declaro sana Aleluya Gracias Espíritu Santo Dios te bendiga Dios te bendiga Aleluya Hay otros que están Siendo sanados Hay otros que están Siendo sanados Aleluya Oro por Adriel En el nombre de Jesús Aleluya Padre envió Palabras sobre él En esta hora Sánalo Sánalo Dice Mary Mendoza Yo sentí la presencia Oh Dios mío Que gloria Oh Padre Santo Que bueno tú eres Señor Escuche algo De un nombre de Dios Y le voy a decir algo Escucha bien Que le escribió Oh Padre Oh Padre Dice Laura Germanier Dice A mí no me duele Más el estómago Era como que se movía Algo Y fui sanada Oh Dios mío Que gloria Hermano Empieza a dar el testimonio De lo que Cristo hizo Aleluya Empieza a dar el testimonio Que pasó con usted Aleluya Que hizo el Espíritu Santo Con usted Aleluya La gloria es tuya Dice Sandra Rodríguez Pastor vomité Aleluya Y doy gloria a Dios Eres libre Aleluya Gracias Espíritu Santo Aleluya Dice Ursu Martínez Vi una casa Y empecé Una casa Y una cara enojada Una casa vieja Y una cara enojada Y empecé a retorcerme Hasta gritar Fuiste libre En el nombre de Jesús Ursu Martínez En el nombre de Jesús Ordeno total liberación Sobre Ursu Martínez En este mismo momento En este mismo momento Gracias Padre Tania Verónica dice Chalón profeta Necesitaba esta liberación Para recibir mi bendición Aleluya 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 Gracias Espíritu Santo Por lo que has hecho Gracias Dios de gloria Dice Lucky Salazar Sentí aceite En mis manos Hay una nueva unción Lucky Salazar Hay una nueva unción Aleluya Una preciosa unción Del Espíritu Santo Sobre ti Una buena dimensión Una nueva dimensión Aleluya De esa unción poderosa Gracias Espíritu Santo Aleluya Dice Evelyn González Estoy escupiendo Mucha baba Y se me quitó El dolor de las piernas Que sentía Para la gloria del Señor Ahí está Eres libre de todo dolor Y eres libre De toda enfermedad En esta hora Gracias Espíritu Santo Ahí está Que el Señor te ministre Da Marimonfort Aún más En el nombre de Jesús Padre Oro por la llenura Del Espíritu Santo Usa Ana en esta hora Úsala Dios mío Porque tú la vas a levantar Señor con poder Y con gloria Oro por su vida En esta hora Y envío la palabra Espíritu Santo Llénala con poder Llénala con poder Llénala con poder Que tu llenura Dios mío Caiga sobre ella el fuego Caiga el fuego Caiga el fuego Y veo el fuego Visitándote de madrugada Ana En el nombre de Jesús Recibe fuego Veo Aleluya Que te visita el fuego De madrugada Dios mío Dios mío Y llena toda tu habitación Nanza Pacatoco Gracias Espíritu Santo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Romina Martínez Dice mi hermano Mi mami Y yo Sentimos la presencia Bostezamos Escupimos Y eructamos Fueron libres En el nombre de Jesús Fueron libres Estamos dando Aleluya Gloria A Jesucristo No se vaya hermano Que mire todos los testimonios Que están cayendo aquí ahora De lo que Cristo hizo Dios mío De lo que Jesucristo hizo Mira, 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 mira Mira lo que hay aquí Aleluya Dice Dice Mónica Viviana Tolentino Rodríguez En YouTube Dice Se me quitó el dolor de cabeza Y vomité Aleluya Dios mío Dice Leonor Rodríguez Mi columna está libre Me puedo mover bien Ya no tengo dolor Dice Leonor Rodríguez En YouTube Oh Dios mío La gloria La gloria La gloria La gloria de Jesucristo Y la gloria es para Él Él es el que lo hace Él es el que lo hace Dios mío Que gloria Gracias Espíritu Santo Gracias porque te estás moviendo En esta hora Dios mío Dice Aleluya Dice Silvia Alance Su presencia me dio paz Dice Karine Smith Aleluya Karine Smith Dice Vomité sangre Y unas cosas rojas Fuiste Aleluya Libre en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Todo dolor de oído Claudia Gómez En esta hora En esta hora En esta hora Fuera Satanás Hay un espíritu alojado En tu oído Fuera Satanás Espíritu que estás alojado En su oído Te ordeno que dejes libre Esta mujer en esta hora Te lo ordeno Satanás Suéltala Suéltala En el nombre de Jesús Suéltala En el nombre de Jesús En esta hora A Claudia Gómez Suéltala En el nombre de Jesús Dice Marina Guzmán Tenía un dolor en la espalda Y ya no me duele Fui libre en el nombre de Jesús Gloria al nombre del Señor Dios es el que lo hace Dice Rina He bostezado Aleluya Dios es bueno Gracias Espíritu Santo Gracias Padre En el nombre de Jesús Padre oro por Adrián de Jesús O por quien está en ese En esa En ese perfil Oro Oro para que todo dolor de hueso En la espalda En el cuello Y en el pecho Desaparezca en esta hora Desaparezca en esta hora Envío la palabra Todo dolor sale Todo dolor sale En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo La autoridad es de Cristo Jesús Bendigo el nombre del Señor Amén Dios te bendiga Tania Verónica En esta hora Ahí está Ahí está Ahí está Carina es mi sentía El fuego del Espíritu Santo En su estómago Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Martín Adulfo dice Siento un aceite en mi cara Escurriendo gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Espíritu Santo Tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres bueno En el nombre de Jesús Oro por abrigo María Padre Tú eres quien libertas Tú eres quien libertas Señor oro por abrigo María En esta hora Padre en esta hora Libértala Espíritu Santo envía a tus ángeles Con espadas envainadas Corten cadenas En el nombre de Jesús Te ordeno Satanás Todos los espíritus inmundos Que están dentro de abrigo María En esta hora Te ordeno Salgan de ella en esta hora Se lo ordeno en el nombre de Jesús Abrigo María Sé libre Abrigo María Sé libre En el nombre de Jesús Suéltala Satanás Suéltala Satanás En el nombre de Jesús Kate había un ángel Derramando aceite Aleluya Un trato celestial contigo Aleluya Una unción fresca sobre ti Mujer de Dios Siento al Padre aquí Siento al Padre aquí Siento al Padre aquí Aleluya Siento al Padre aquí Siento al Padre Ana Recibe más Recibe más Recibe más Recibe más Vamos Vamos recibe 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 Vamos recibe Recibe Vamos recibe Te siente como un fuego Vamos recibe Vamos recibe Vamos recibe Vamos recibe Siente la presencia La presencia te llena La presencia te llena La presencia El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios Te siente como un fuego El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios Ananche Lléname de nuevo Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Aleluya Gracias Padre Gracias Padre Es como fuego que viene Es como fuego ¿Qué dios Dios mío? ¿Qué pues? ¿Qué por el Espíritu? ¿Qué fútima? ¡Va, vuela, vuela! ¿Qué gloria, vuela? Div Botha Espíritu Espíritu desciende sobre tu pueblo desciende sobre tu pueblo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está llénate con su presencia llénate con su gloria ahí está ahí está ahí está adiós el padre poderoso el padre poderoso el padre poderoso el padre Poderoso el Padre Aleluya Llénate 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 de su presencia Llénate de su presencia Llénate de su presencia Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Y llenó toda la casa Donde estaba el congregado Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Recibe Recibe Chacata Está soplando el Espíritu de Dios Está soplando sobre tu vida Está soplando sobre tu vida Pastor, está soplando sobre tu ministerio Está soplando sobre tu ministerio Suelta Satanás Suelta Satanás Espíritu Suelta Satanás Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Aleluya Y sopla como fuego 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 Lo que estaban esperando al Espíritu Santo Dice que todos fueron llenos Sople el viento de Dios Vienen las nubas de Dios Y cae la lluvia de los cielos Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Hermana Martina Vargas Oré ya por Adriel en el nombre de Jesús Y envié la palabra Hermana Martina Vargas Ya oré por Adriel en el nombre de Jesús Sierva del Altísimo Gracias Padre Gracias Señor No sé si usted me escucha Pero yo orado por muchas personas Aleluya Dios me los bendiga Aleluya Gracias Espíritu Santo Aleluya Rubio Ordoñez siente paz Siente paz Aleluya Se rompe toda Artimaña del diablo Guillermina Cruz Libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Ahí está Gracias Espíritu Santo Ahí está en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se libre Se libre Se libre Suelta Satanás Suelta Satanás Suelta Satanás Suelta Satanás Te lo ordeno en el nombre de Jesús Te lo ordeno en el nombre de Jesús Suelta esas vidas 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 En el nombre de Jesús Ahí está Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Ahí hay mucha gente siendo libre Gracias Espíritu Santo Dios de gloria Dios de gloria Padre de gloria Gracias Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Marisabel Cárdenas libre en el nombre de Jesús Jesse Almonte Dios te está tocando Dios te está tocando, aleluya Dios te está tocando, aleluya Dios te está tocando Gracias Espíritu Santo Dice Sergio López Me dolía mi pierna derecha y ya no me duele Oh Dios mío la gloria es del Padre Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gloria Hernández Sé libre de todo dolor en tu brazo en esta hora Envío la palabra en esta hora Gracias Padre Gracias Padre Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Señor Gracias Padre Gracias Padre En el nombre de Jesús Oro por Antonia Santiago Padre toca esa mano en el nombre de Jesús Sánala Sánala Señor Sánala Espíritu Santo Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Aleluya Jesucristo te sana Jesucristo te sana Jesucristo te sana en el nombre de Jesús Jesucristo te sana en el nombre de Jesús Suelta Luis Ángel en el nombre de Jesús Espíritu Satanás Suelta Luis Ángel Suelta Luis Ángel en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Gracias Espíritu Santo Ahí está, ahí está Ahí está Rosa Isabel El Señor te está tocando en esta hora Rosa Isabel Ahí está, ahí está Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Tú eres bueno Señor Tú eres bueno Gracias Padre Oh Dios mío Siento la gloria Gracias Espíritu Santo por lo que has hecho esta noche Oh Dios mío En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Dios va a abrir puerta a Jesse Almonte Dios va a abrir puerta hija No te preocupes No te preocupes, aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Liliana Cruz recibe Recibe en esta hora Recibe en esta hora Gracias Espíritu de Dios Recibe en esta hora Gracias Espíritu Santo Oro en esta hora Oro en esta hora Oro Dios mío Que poderoso el Rey de Gloria Oh Señor gracias Bendigo a todos los que están conectados Bendigo a los que están recibiendo palabras Bendigo a los que están recibiendo algo del Espíritu Santo en esta noche Gracias Dios de Gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús oro por tu esposo Sara en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Martina Vargas Oré por Adriel No sé si me has escuchado Hija del Altísimo Dios los bendiga a todos Dice Irma Santillán Me dolía los dedos de mi mano Pero se fue todo dolor En el nombre de Jesús Damos Gloria al Señor Damos Gloria Damos Gloria Damos Gloria Damos Gloria Damos Gloria Aleluya 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 Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Poderoso el Padre Dios me los bendiga a todos hermanos Dios me los bendiga Quiero decirte en esta noche Quiero decirte algo Quiero decirte algo en esta noche Dios ha hecho cosas lindas Y maravillosas Y estamos terminando esta hora Dios ha hecho cosas lindas Yo creo en el nombre de Jesús Creo en el nombre de Jesús Que fuiste libre en esta noche Y que fuiste sanado por el poder de Dios Sanada por el poder de Dios Creo que toda atmósfera contraria Fue destruida por el poder de Dios Creo que fue destruida por el poder de Dios Hay victoria en Cristo Jesús El poder de Dios cayó sobre tu vida El poder de Dios cayó sobre tu casa Y creo que a partir de hoy Tú caminas Con una atmósfera limpia Una atmósfera bendecida Con una atmósfera que es del Espíritu Santo Creo en el nombre de Jesús Que todo lo que te ataba Cayó en el nombre de Jesús Y todas las cadenas fueron rotas Gracias Espíritu Santo Tú eres bueno Dios Dios los bendiga a todos mis hermanos Gracias a todos los hermanos que se conectan Bienvenidos los que se conectan por primera vez Es hora de terminar ya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Dios es bueno Los bendigo a todos Aleluya Si no dude No dude No dude No dude mi hermana Claro que no Porque yo creo en el nombre de Jesús Que fue hecho Yo creo en el nombre de Jesús Que fue hecho Yo creo en el nombre de Jesús Que fue hecho Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Dios te bendiga en esta noche Muchas vidas fueron sanadas Muchas vidas fueron libertadas Aleluya Porque hay un Espíritu Juan Montoya En tu ojo derecho Y está siendo libre en el nombre de Jesús Juan Montoya Hay un Espíritu que tiene tomado tu ojo derecho Y está siendo libre en el nombre de Jesús Juan Montoya Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Cuántos sienten paz en esta noche Cuántos sienten la paz Que sobrepasa todo entendimiento Cuántos recibieron en esta noche la paz Cuántos recibieron una bendición hermanos Diga amén Diga gloria a Dios Diga paz Diga aleluya Diga algo que glorifique a Jesús Gracias Padre Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Edil López A través de Facebook Bendigo a los que están en Facebook también en esta hora Dios me los bendiga hermanos Hermanas Aleluya Aleluya Ahí está Ana diciendo yo Gloria a Dios Aleluya Sandra Dios me los bendiga hermanos Mira mira dice Marta Pérez Peña Se me fue el bostezo y la carga en la espalda Aleluya Hecho está Hecho está Jesucristo lo hizo Jesucristo lo hizo Jesucristo lo hizo No hay otro nombre al cual demos gloria Si no solamente a Jesús Mary Mendoza dice yo siento paz de Dios Oh Señor gracias Padre Gracias Juan Montoya Dios te bendiga Abrigo María Vas a ser libre Vas a ser libre Resiste al diablo y huirá de ti en el nombre de Jesús Recibimos todas esas bendiciones amados Gracias Espíritu Santo Los bendigo en el nombre de Jesús Bendigo aquellas vidas que ofrendaron y pusieron una semilla en nuestro ministerio esta noche Gracias por honrar al Dios de gloria Porque siempre con su ayuda con su colaboración compartiendo este tiempo de transmisión Compartiendo este video esta transmisión de Dios Con alguien pero también ofrendando poniendo una semilla Usted nos ayuda a llevar esta victoria de Jesús a cada hogar Este evangelio para que muchos sean libres y sanos por el poder de Dios y salvos también Así que te bendigo en el nombre de Jesús en esta hora Dios me los bendiga mucho amados hermanos y hermanas Muchos han sido bendecidos con algo esta noche Dios los ha tocado Le voy a decir algo Si hay alguien que no fue libre Escúcheme Aleluya Si hay alguien que no fue libre Gracias Ricky mi hermano Dios te bendiga Lesbia Martina Varga Amén Dios te bendiga Tatiana Dios te bendiga Si hay alguien que no fue libre completamente Vuelva a ver este video Dele hacia atrás al video y vuélvalo a ver Gracias Marta Pérez Gracias Juan Montoya Gracias Clara Espinosa Dios los bendiga a ustedes hermanos y hermanas Vire para atrás el video Vire para atrás el video donde está la administración Y vuelva a verla vuelva a verla una y otra vez hasta que sea libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús hay un espíritu allí hermana leo guardado En el nombre de Jesús que tiene que salir Amén amén en el nombre de Jesús oro por ti Edi Alfaro en el nombre de Jesús Amén Gloria Hernández los recibo en esta hora Gracias Espíritu Santo Si usted no terminó de ser libre Échase atrás el video Échase atrás el video Y vuélvalo a ver una y otra vez Hasta que sea libre Usted me escuchó Porque esto es importante Es importante Dios te comenzó en una liberación Hay personas que demoran días para ser libres Hay personas que Cada vez que se ministra liberación Hay espíritus que van saliendo Hay otros que quedan libres totalmente En esa hora Hay otros que empieza esa hora la liberación Y se demora toda la noche Bendito el nombre del Señor Dios me los bendiga Pero yo creo en el nombre de Jesús Que usted ya fue libre Escúcheme usted que fue libre en esta noche Viva para Jesús Viva para el Espíritu Santo Viva en santidad y en amor No deje ahora que espíritus inmundo entren Porque si no el postre del estado va a ser peor Vaya y no peque más Vaya y no peque más Para que su postre del estado no sea peor Amén Rivacario Oro por ti en el nombre de Jesús Oro por ti en el nombre de Jesús En esta hora Y envío la palabra Dios te ayuda en todo Te haga libre y te levante A ti y toda tu familia Gracias Espíritu Santo Keila Oro por tu restauración matrimonial En esta poderosa hora de Dios Oro por ti Cindy Vergara Y por Luis Los bendigo en el nombre de Jesús Pronto los voy a ver Aleluya Dios es bueno Gracias Padre Oh Señor Aleluya Aleluya Andrea Mateo Todo el que no haya sido libre Regrese para atrás Armando Ávila Te bendigo Regrese para atrás Y vuelva a ver el video Allí en el lugar donde estamos ministrando Y vuelva a darle para atrás Y vuélvalo a ver en el nombre de Jesús Usted va a ser libre en el nombre del Señor Si fueron libre hermano Si fueron libre hermano Cuántos fueron libres hoy Más de 20 25 personas fueron libres Cuántos fueron sanados esta noche Yo le he contado Más de 10 personas Fueron sanadas en esta noche De diferentes dolores y problemas Cómo usted no va a ser libre Usted va a ser libre en el nombre de Jesús Dele para atrás ese video en el nombre del Señor Y reciba algo de Dios esta noche Hasta que termine Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Dios me los bendiga Amados hermanos Mi esposa Karen y yo les bendecimos Les amamos Y le damos gracias al Señor por tu vida Gracias por conectarte con nosotros Y recibir la palabra Y aunque es un poco tarde ya Gracias damos al Señor Amén 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 Cándida Payano 1 y 18 aquí se siente paz Amén Desde la ciudad de Las Vegas Estoy transmitiendo No sé Hay alguien de Las Vegas allí Acá en los Estados Unidos Hay alguien de Las Vegas Que esté ahora mismo conectado Oh Dios mío Que bueno es el Padre No sé si hay alguien de la ciudad de Las Vegas Allí conectado Estamos transmitiendo Desde la ciudad de Las Vegas Acá en los Estados Unidos En el estado de Nevada Dios me los bendiga De forma muy poderosa Voy a estar orando por ti Abrigo María Voy a estar orando por ti Amén Dios me los bendiga más Desde la ciudad de Las Vegas Los bendecimos Y le damos gloria al Señor Por todo lo que ha hecho esta noche Pero Dios va a hacer más Recuerde que aquí Usted puede encontrar Lo de Dios Usted puede aquí encontrar Lo de Dios Te bendigo Karina Caro En esta hora En el nombre de Jesús Te bendigo Leonor Muñoz Gisela Santiago Roxana Cabana Abrigo María Sandra Rodríguez Jesse Almonte Zulma Dios los bendiga En el nombre de Jesús Oro por Zulma En esta hora Gracias Espíritu Santo Los bendigo Desde la ciudad de Las Vegas Muchas bendiciones Amados hermanos Gracias por conectarte No te vayas Sin darle un like A esta transmisión Para que YouTube Se lo muestre a otros No se vaya hermano Sin darle Aleluya Un like A este video No para nosotros Sino para que YouTube Se lo muestre a otros Y alguien más reciba Gloria De Dios En su vida Amén Gracias Padre Gracias Jesús Dios me los bendiga mucho Sigan orando por nosotros hermanos Necesitamos sus oraciones Un abrazo grande Amén Avi Los recibimos en el nombre de Jesús Y nos vemos pronto Aquí usted va a recibir Lo de Dios Profecía Liberación Sanidad Enseñanza de la palabra Y algo poderoso Algún milagro Una llenura Las lenguas Lo que usted quiera Y usted se lo pida al Señor Yo sé que Dios nos usará Como canal de bendición Para su vida No para glorificarnos nosotros Sino para que Jesús Se ha glorificado A él sea toda la honra Y toda la gloria En el nombre de Jesús Oro por ti Cándida Payano En esta hora Gracias por honrar al Padre En el nombre de Jesús Señor Abre puertas Para la compra de su casa Padre En el nombre de Jesús Interven en esta situación Ella lo necesita Oro por ti En esta hora Cándida Recibe en el nombre de Jesús Algo de Dios En esta noche Gracias Espíritu Santo Gracias por honrar Al Dios de gloria En el nombre de Jesús Les abrazamos hermanos Les abrazamos Lloramos por cada uno De ustedes En esta hora En esta hora En esta hora Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre En el nombre de Jesús Aleluya Dios te bendiga Dios te guarde Y Dios te llene De su presencia En el nombre de Jesús Los bendigo a todos Gracias Espíritu Santo Tú eres bueno Tú eres bueno Dios Dios te bendiga La noche fría Caiga sobre mí Y en el desierto Yo me he encontrado Vamos, lealo aquí conmigo Me vio rodeado por el grito Y fue parao Siendo impedido a proseguir Yo sé Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí Vamos, cántelo con gúpidos Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí Y me llevará en ti a confiar Y me llevará en ti a confiar O sea que hoy tuba e al menos